¡Suscríbete al canal! ¡Jugamos! ¡Jugamos! El bajo siempre estuvo ahí Sí, pero a veces lo giro A veces no tal Gente Mucha barba ya Estuve a punto de tirarla De afeitarme Pues es a Marraqueta A José Lualo, a Blanco, a Aruario A Leán, a Moonslayer, a Flipaway A Banana Boy A Lucas Y a Hetsuga ¿Le metemos o qué? ¿Qué decís? ¡Qué maravilla es hacer si la comida Y puede discapitarme ¡Qué maravilla! Lindo el Pablo Az Miedo y Guasa me parto XDDD XDDD, amigo Gente, estoy un poco... Comí un poco de payaso hoy Comí un poco de payaso hoy Muchas gracias a Mercis El Cris Hola Hola Fran FF Hola Hola Sergio Walls Hola El Valkyrie Hola May Miaus Hola ¿Qué tal? Hola Evasor de Impuestos Misata P Hola Hola Gente He estado pensando en... Joder, este juego está bastante guapo He estado pensando en más RPGs así de este rollo para jugar Con la coña me he hecho una playlist en YouTube con todos los indie RPGs que hemos jugado Y... Aún hemos jugado indie RPGs, la verdad Pensé que molaría una nueva era de RPGs Es que he hecho la lista y he dicho Fua, igual tenía que volverlos a jugar todos Y hacer una lista buena ahora que ya sé jugarlos a todos, joder ¿Habéis jugado al Undertale Yellow? Está guay ¿Y los capítulos de... del Tarrune qué? Tengo entendido que el 3 y el 4 lo van a sacar de pago Merece la pena jugar los dos primeros Están bien Deltarune está increíble Algún día, eh, gente Tengo que mirar bien Es que el Fear and Hunger está siendo muy guay, la verdad Si queréis, antes de empezar a jugar, os doy contexto Es que yo creo que el Fear and Hunger me gusta mucho por la parte surbi que tiene Está bastante guay Pero eso, molaría algún rollito así también Igual es tiempo de Darkest Dungeon O sea, y pezones a Manu, a Illyria A Oscur, a Lucy Algo de eso, ¿no? Todo lo que sea Toby Fox es Place of Worship No sé cómo cojones vive ese chaval Porque los... Delta Rune no es gratis ¿Cómo coño vive? O sea, ¿de qué vive? No los regala Ahora los va a empezar a cobrar Pero... ¿qué onda? Un Undertale se forró Entonces vive del aire el man ya Creo que está con Nintendo o algo así, ¿no? Uh, es verdad El mes que viene No sale lo de... Vive del Merch El mes que viene no sale lo de... No sale el Poe Algo de... El Poe 2 Dentro de poco salía el Poe 2 Quiero... Me suena algo Regalías de Smash por la skin de Sans Igual podríamos probar el Poe No el Poe, gente, el Poe El... El... Path of Exile What? Muchas gracias por el Prime Hola Juha, vengo del bot de Mario64 ¿Por qué no cambias una de las estrellas por la del conejo en vez de dejarla? ¿No sería más rápido? El problema, amigo Alex9930 Es... Que el conejo solamente aparece cuando tienes 15 estrellas Entonces el objetivo que hago en la run es conseguir 15 estrellas muy rápido para que aparezca el conejo Si agarro esa estrella del conejo... O sea, esa estrella no la puedo agarrar si no tengo 15 Y yo lo único que necesito es el conejo No lo sabía Ningún problema, amigo Ningún problema, todo bien Todo bien Gente ¿Y el Mario RPG lo habéis jugado? Voy a ir abriendo el juego ¿El Mario RPG lo habéis... Lo habéis jugado? Tiene que estar lindo también Es que me mola este rollo como de... Tryhardearle a juegos y... Cuando me canse jugar RPGs full confi, la verdad El de la Super Nintendo Muchas gracias a Alex Y el remake no mola entonces, ¿o qué? Al antiguo ¿Y el nuevo qué problema tiene? No hay pasta para el remake, pero lo juego yo, cabrón Ah, vale, que habéis jugado al antiguo, no al nuevo Igual al nuevo os juego yo, gente Si está guay Si está guay, ¿por qué no? Joder, siempre que abro el puto Fear and Hunger me salen 300.000 ventanas ¿Qué onda? Apex Legends Yo es a Erich Y a Yuhua Y a Enfared Gente Y a Chibi ¿Qué te va pareciendo la run que estamos haciendo? Está guay Está guay Está bastante bien No, cuánto estás vendiendo la moto Le vamos A la E3 Vas a escuchar el podcast de Microsoft Que hay un... Va a haber un podcast de Microsoft En plan una conferencia O algo así Que va, que va Además lo hacen un podcast ¿Qué onda? Lindo gorro Hacemos un resumen, gente ¿Pero estáis todos ya? ¿O quién falta? ¿Quién falta? Apurarse Igual podríamos esperar un poquito más Podemos hablar con esta música de fondo Ya ha llegado mi primo Resumen Moncas mayor que todos los villanos Vale, voy a hacer el resumen entonces Vale A la E3 Por cierto, mañana no voy a hacer stream Gente que tengo un jaleo Vale A ver ¿Cómo puedo resumir esto? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde empiezo a resumir? ¿Las pajas no son jaleo? No, gente Tengo que acompañar a un familiar Vale No os calentéis No os calentéis Vengo muy de chill hoy Vengo muy de chill A ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Fear and Hunger 2 termina Básicamente Nuestro personaje Nuestro personaje Va en tren Y es Abducido por un dios O tenemos unos sueños O tenemos unos sueños En el que se nos indica Que debemos de participar En una especie De rito En el que Participan 14 personas Y solo debe quedar una Para algo en concreto Estamos en una ciudad Que todo el mundo se come Hay asesinatos Hay mil movidas ¿Vale? Entonces Ayer lo que hice fue Matar a dos mans En concreto Y entregar sus cabezas A cambio nos dieron Una llave Y entré en un bunker Para conseguir otra llave Con esas dos llaves Llegué Accedí A un A un nivel Más concreto Del juego Este no va por runs Voy a seguir La run de ayer ¿Vale? Va bastante avanzada ¿Qué más puedo explicar? No sabría cómo explicar Se supone que los tres días Pasa algo ¿Vale? No sabemos muy bien lo que es Pero tiene pinta De que es como una especie De No sé Habrá una explosión O sabe Dios Todavía no he acabado una run Vamos por el día 2 Cada vez que dormimos Pasa como mediodía Yo creo Mediodía O un tercio De día Es como una purga Si es algo así ¿Vale? El juego al final Es como una especie De purga Que dura 3 días Y al final de todo Pues si hay una persona Se abre Es que claro Todavía no sabemos Muy bien lo que pasa El tercer día Hay un Cada vez que dormimos Nos aparece un pibe Que nos explica cosas Y lo único que nos ha Explicado ese pibe Es que vayamos a una torre Y ven a la torre Y también nos dice Que si Somos Si matamos a los Otros 13 O los otros 13 Mueren Nos da acceso Al no se que De un dios ¿Vale? Eso es todo lo que sé No te explica Mucho más el juego Entonces eso Ahora mismo Somos un grupo De 4 Creo De 3 Creo que somos de 3 No me acuerdo Salvamos a un man Que iba a ser disparado Por otro man Y conseguimos su pistola ¿Vale? Entonces estoy ahora En una parte del juego Que es como más avanzada Es como Como que antes Estábamos en las afueras Donde el tren Cruzamos el bosque Entramos a los suburbios Y ahora hemos pasado De los suburbios Como al centro Mirad Si somos 3 Nuestro personaje ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Como se llama Sonia No es Sonia ¿No? Bueno Este es el libro Que usé Olivia Olivia Vela Y Marco El Jojo ¿Vale? Entonces Bueno Nuestro PJ Abajo en silla de ruedas Está guay En verdad En plan Si nos tiramos Por las escaleras Mira como va solo Y no podemos subir escaleras Con la silla de ruedas Está bastante bien De hecho Si nos pegan En medio de un combate Nos pueden tirar De la silla de ruedas Y perdemos un turno En volver a subirnos A la silla de ruedas Es muy original Está muy bien El fondo del personaje La verdad Entonces Voy a seguir esta run Si por lo que sea Nos volvemos a subloquear Empiezo otra ¿Vale? Pero me gustaría sacarle un ending Como hicimos en el 1 Ayer se nos bugueó El game En una pelea Pero Pero bueno Pues volví a cargar Y volví a hacer la pelea Y la hice mejor Porque de hecho Se nos unió el marco este Vale Hay que cuidar el hambre La mente La vida Tengo bastante comida Gente No es un string otaku Para curar Aún tengo bastantes cosas Sí Vale Y ahora estoy aquí Que es como Una zona nueva Bastante jodida La verdad Pues para subir escaleras Tengo que subir en silla de ruedas Es un puto jaleo esto ¿Alguna duda? Frasco azul Claro Es la cura más tocha Hay peña muerta Le han disparado en la cabeza Me ha sido apuñalado Varias veces Estos Estos pibes de aquí arriba Estos policías Nos revientan Ahí viene el otro Igual Igual le pego El combato ¿O no? Si puede evitar El combate Mejor Prefiero pelear Contra este La verdad Lo malo es que Nos ha pillado En medio de la escalera Entonces Olivia Olivia no puede atacar Voy a intentar huir Con Olivia Y que estos ataquen Y ya está No El combate es igual que el 1 Pero por Hostia 37 Ha sacado Luego de subir A la silla de ruedas Porque si no Cuando acabe el combate Nos vamos a caer Y no nos interesa Ha regenerado El brazo Otra vez What? Qué movido Voy por la pierna Hostia Quita de cojones El jojo Quita de cojones El jojo Chaval Sobre todo Si le haces El ataque doble Vale Voy a hacer una cosa Voy a acelerar A esta Uy Voy a acelerar A esta Que le pegue En la pierna Y esta Por el brazo Vale Así debería caerse No se cae Voy a curar A Marco No es mal Te lo he curado ¿Por qué no se cae? Si tienen las piernas caídas O sea Tienen las piernas rotas Le voy a pegar Al cuerpo Y ya está A veces los matas Y le pegas mucho En el cuerpo Ahí está Vale Joder Acostado Y nos viene persiguiendo Otro ahí atrás Harina de trigo Huevo Vale Con calma Pimentón Me pilla O no Este no Por favor Este no Por favor Hay que ir por la izquierda No voy a poder huir De este Voy a ir a por el Voy a ir a por el látigo Yo creo El látigo pega De cojones Y no le rompemos El brazo Increíble Me va a reventar El equipo entero Gente No tiene sentido Lo que pega Lo que pegan Estos enemigos Tío Nada Me voy a dejar matar Yo creo Es que ya he perdido Un PJ Olvídate No, no, no Olvídate No creo que No creo que Se pueda pasar por ahí Muchas gracias No, Garudo A Star A Spartan A Azcar Y a Guillermo Vale A ver A ver como los tengo equipados Que no me acuerdo mucho De ayer Creo que tenía una pistola ¿No? Sí Pues voy a ir con la pistola Que la lleve ella Prefiero que la lleve ella No voy a meter una en el mapa Ni de coña Que la lleve ella Y a gozar Frasco blanco Lámpara Hierba roja Voy a lutear este Dos chelines No sé por dónde es mejor subir Yo entiendo que es por la izquierda Este me lo como siempre ¿O no? Vale Vamos a venir por aquí ahora ¿Qué? Me ha pillado este cabrón Vale Voy a intentar huir con la tía Y mientras con Abela Voy a por los brazos Vale De puta madre De puta madre Hay alguien agachado ahí delante Oye No puedo hacer nada Es un hombre alto Llevando lo que parece Una máscara de goma Es el Pocket Cat Bueno No es el Pocket Cat Lleva una máscara No sé si Es a Javi Javi Soilis Aquí estoy Ocupado con mis propios asuntos Ignorando por completo A esta bella dama Mis disculpas Encantado de conocerte Puedes llamarme Pocket Cat Tienes una de esas caras familiares Siento que nos hemos conocido En algún lugar antes Quizá en una vida pasada Me confundes con otra persona Desde luego Las cosas han cambiado Desde entonces ¿No crees? Vivimos en tiempos peculiares El mundo ha pasado Por la verdadera oscuridad El mundo se ha paralizado En un profundo descanso La gente Se abastecía De papel higiénico Y se escondía En sus casas Junto a sus seres queridos Estaban esperando Ese atisbo de luz Porque sabían Que incluso La oscuridad Tiene un punto De ruptura A ver De los libros Que hemos leído En el juego Supongo que es El crecimiento Esto Ya fue Full ref Al COVID ¿No? Crecimiento En algo nuevo Le voy a poner En realidad Le diría No puedo perder El tiempo Con esto Le voy a decir Crecimiento Algo nuevo Le voy a seguir El rollo A ver Si El cambio Es lo único Inevitable Por experiencia Personal Diría Que la verdadera Oscuridad Es seguida Por el caos La mente O la conciencia Común Que todos Compartimos Es fuerza Por conseguir Algo nuevo Cuando uno Está verdaderamente Cansado De la oscuridad Se esfuerza Por lo nuevo Con tal vigor Que el creciente Dolor Es inevitable Pero ahí Radica El peligro Verás El caos Puede lanzarnos Cuales muñecos De trapo Hacia cualquier dirección La dirección No siempre es Hacia la luz A veces Uno puede Encontrarse Perdido En el limbo Que es el caos Cuando entras Por lo que tengo Por lo que tengo Entendido Tienes las manos Ocupadas Con el festival Así que iré Directo Al grano No solo soy Un caballero errante Sino que también Soy una especie De mercader De cabezas Con unos bolsillos Muy muy profundos ¿Qué es un mercader De cabezas? Te preguntarás Bueno Es exactamente Lo que parece Estoy dispuesto A separarme De mi valiosa colección Por el precio Adecuado Y el precio Son cabezas Cercenadas De quienes Participen En el festival Tengo unas cuantas En verdad Macabro Lo sé Pero te acostumbras Dios sabe Que lo hice ¿Dios sabe Que lo hice? Esto es lo que Tengo para ofrecer Es una colección Bastante agradable Incluso Si lo digo Yo mismo Un momento Gente Un momento Darme un sex Vale Listos Esto es lo que Tengo para ofrecer Es una colección Bastante agradable Una cabeza Concursante Es todo lo que tienes ¿Por qué Lo quieres cambiar? Hostias A la derecha Es el precio ¿No? O sea No me puedo Comprar un libro De la iluminación No tienes Suficientes Cabezas De concursantes Ah Tienen que ser Concursantes Además Podría aprender Alquimio Volumen 2 Que no lo tengo Pero yo creo Que vamos a ahorrar Nada Sudando Encantado De hacer negocios Contigo Ha sido Un verdadero placer Volver a verte Pero me temo Que debo irme Por ahora La torre A la que te dirigías Está al este De aquí Al otro lado Del pasaje Oculto En la iglesia Encontrémonos De nuevo allí Tal vez Incluso Tenga un trato Especial Para mis Para ti Mis bolsillos Son muy Profundos Sabes Pero hasta ese Momento Viejo amigo Cuídate Cuídate Mal rollo Supongo que este Te viene muy bien Si haces una Rune full Matando a todo Cristo ¿No? Sierra para huesos Carne podrida Tengo muchas monedas No sé si usar una Para Cota de malla A ver Espera Está bien Buen día Gente La peña Que ves entrando La puerta Está cerrada Por el otro lado Vale Quiero mirar bien Antes de ir Por ahí arriba Si le he puesto Un arma al pibe No debería haberlo Hecho ¿Verdad? Vale No sé yo Si quiero pelear Contra eso Lo puedo esquivar Dios Corre mucho Había otro más Me voy a encerrar Hay otro más Dijo que nos viéramos En una iglesia ¿No? Casco de dragón Parece tocho Let's go No Vale Tiza Frasco amarillo Botella de vodka Lámpara ornamentada Vale Le voy a equipar El casco alien Casco metálico De caballería No sujeta muy bien Y resulta incómodo Pero ofrece una gran protección Let's go Vale Frasco azul Cartucho de escopeta ¿Cómo vamos de hambre y tal? Debería darles de comer ¿Verdad? Antes de que pillen El debufo ese No sé si puede craftear Alguna comida ¿Qué coño es esto? Con pastillas estimulantes Se hace esta Igual estaría bien Para algún boss Esto debe ser Para fumar También ¿Y esto qué pollas es? Pastel de carne Vale Les voy a dar Yo que sé Pastel de verduras Es que me parece Overkill Tomate Por ejemplo No creo que Aprovechen las zanahorias La verdad Vamos a hacer así Por ahora Tres balas De nueve milímetros Eso es para la pistola ¿No? Vale Antiguos apartamentos ¿Podré abrir ahora la puerta? Le voy a pegar un tiro Va a ser mala idea esto Sí Ya puedo abrir puertas Tampoco es que sirva de mucho Pero bueno Está bien Está bien Al menos ya lo sabemos ahora ¿Y esto? No se escuchan cosas Una bandeja ensangrentada Uy hay sangre por aquí La puerta está cerrada Con un cerrado La abrimos Ya está Santiago Con el Prime Ya es mala suerte Vale Vale Le voy a quitar la pistola Y la voy a tirar Abajo la puerta Quita más De hecho O por similar No creo que merezca la pena Usar la pistola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un cadáver aquí El cuerpo está en un estado horrible Es imposible decir ¿Qué le ha pasado a esta persona? Frasco blanco Nada Hay una tele Y no funciona Aquí hay otro Sierra para huesos Y aquí nada Ok Hostias ¿Qué es esto? Me voy a campear la puerta Tío Supongo que no puedo entrar por ahí ¿Tendría alguna Algún cepo? No No Me voy a campear Tío Ah Espérate Igual se la puedo jugar aquí Y entiendo que por aquí arriba No puedo subir Porque están rotas las escaleras ¿No? Uy Vale Esto es una puerta Esto es una puerta Está sucio Nada Y nada Vale Pues parece una casa Una casa normal ¿No? No tiene nada En particular Quitándose mob Vamos a dar una vuelta Por aquí Dos balas de 3-0-3 Cartucho Escopeta Huele horrible La basura Otro bicho de estos Creo que me lo voy a tener que Creo que le voy a tener que Pegar a este A no ser Hay muchos Gente He tenido una suerte Increíble ¿Esto qué? No se puede hacer nada Con esto Se va a quedar ahí Esperándome La alcantarilla La podré abrir Tengo un rollo Para abrir alcantarillas Este mapa Es grandísimo Agua de lluvia No sé qué Me gustaría volver Buah Me va a comer Son dos Sientes náuseas Solo de estar tan cerca De la criatura Podré huir Voy a usar huir Ah Ya tienen náuseas Todos Voy a ir a la cabeza ¿No? Vale Guay Mejor ¿Esto se puede abrir? Sí Vale Lo voy a De hecho me piro Hasta luego Las tuberías en el techo Botean lentamente Su agua sucia Sobre ti Lámpara ornamentada Cinta adhesiva Igual esto conecta Con la parte de atrás ¿No? Hostia Otro señor De estos Estas escaleras Me gustaría Antes de subir Ver lo que hay Al otro lado A ver Un momento Esto es pura Mielda ¿No? Pura alcantarilla Dios Es gigante El mapa Tío Eso es un concursante Yo soy Levy Levy Este es el niño Con el que puedes empezar el juego ¿No? Lindo el ratomán Pa Tienes que darme tiempo Estoy ahora jubilado Algo le ha pasado ¿No? Se ha corrompido Algo así Voy a por el brazo Manning Podemos ir Podemos ir a por los brazos Los dos ¿Vale? Ok Lo hemos reventado Viene otro ser Joder Ahí sí que no puedo hacer nada Va a ser que le juegue La increíble jugada Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Por la mano Yo que sé Todo por lo mismo Ya está Vamos bien de grupo Yo creo Invocar una rata Me he invocado una rata La mato Me han mordido La rata Cuatro Me ha quitado Soy yo En el videojuego Invocar ratas Hostia Fallé Vale No tengo ninguna enfermedad ¿No? Vale Pues voy a lootear todo Tubería oxidada Fusil 303 MK1 5 balas De 303 Y un mono militar Vale, le arranco la cabeza O sea, con todo el respeto Ni siquiera es el niño No me da pena ninguno Le voy a arrancar la puta cabeza Después se la vendo al gato ese Vale Igual alguien puede aprovechar Es lo mismo El uniforme militar No es la gran shit Hombre, el rifle Igual lo podía aprovechar Pero No sé Muchas gracias por esos bits Oxidado Gente friendly reminder No back shit Vale ¿En qué día estoy? En el 2 Planta de tratamiento de aguas residuales Estoy muy perdido O sea Hay tantas posibilidades Que no entiendo muy bien Por dónde he ido La verdad No sé dónde estoy No creo que pueda pasar por aquí ¿No? Sin infectarme Si paso para infectarme Por lo menos infectarme una vez Ah, ni siquiera puedo pasar Tiene sentido Vale, pues seguramente habrá algún sitio Donde tengas que desactivar A ver esto No es nada Donde tengas que Cerrar alguna válvula Habrá que buscarla A ver Por ahí creo que es por dónde he venido ¿Qué cojones es eso? ¿Me sigue? Es que además Como de único carril No hay manera de De evitarlos, tío Si lo puedo traer hasta aquí Igual podemos hacer algo Vale Con todo No hay manera ¿Qué coño es eso? El vecino Se llama Huele su mal aliento Voy a tirar Huir con Olivia Y estos que le vayan pegando Mientras supongo A ver si funciona No Dios No hay quien se baje esto 33 El vecino saca la lengua Parece estar oliendo El aire con ella Qué cojones, tío Qué puto asco Voy a volver a tirar Otro correr Porque este bicho Mete a su puta madre Le pego en la puta boca ¿No? Es que no le voy a pegar En la cara No le puedes pegar Tampoco a la lengua En concreto Le voy a pegar En el brazo Por tirarle algo Vaya No se puede escapar ¿Vale? Hermanito Hermanito Que me matan A la vela, tío Me matan a la vela Y me van a matar Al otro también Le pegaré en la cara Directamente Otro 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 Chill Otro 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 Espérate Este Este Otro No leéis las normas Pasa lo que pasa A ver He curado a Abela Todo Abela va a vivir Puedo pegar con Abela Pero debería curar a Marco Por asegurar ¿Quién pega más? Abela o Marco? Abela creo Le voy a pegar en la cabeza A ver si cuela Y Marco que se cura a sí mismo Vale, esperable ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? He fallado el doble flip He fallado el doble flip A ver Ahora tengo el acelerar Voy a tirar de acelerar La debería curar La debería curar Sí que la debería curar Porque creo que no se va a caer Le voy a pegar aquí en el brazo Por si no lo acabara de Pegar del todo Efectivamente Se debería estar caído ¿Me puedo pegar a la cabeza, tío? Vale Esta que acelere A la pierna Tú cúrate a ti misma Por si acaso Porque yo no me fío de nada Y esta a la pierna también ¿Vale? Ok Vale, ya le puedo ir a la cabeza Tomar por culo Tío, cómo ha costado esta pelea Dos chelines Pura shit No lo voy a decapitar Porque no... O sea, las únicas cabezas Estas que puedo aprovechar Son las de concursantes No creo que ese sea un concursante Creo que hemos vuelto A la parte Principal otra vez Estoy más perdido que ni mierda Es que coño es esto ¡Hostia! Mierda Bueno, esta pelea no es complicada No puedo ir por abajo No A ver Bueno Da igual Esta pelea no debería ser complicada Supongo que la movida de esto es que igual la rata tiene un porcentaje De posibilidades de que te... Vale De que te venene o algo así ¿No? Llave pequeña No está mal Así que ahora como las puedo abrir a hostias Eso da un poco igual Vale Vuelvo a estar otra vez en el principio O sea, le he dado toda la vuelta ¿No? Le he dado toda la vuelta Uy, con calma Gente, debería marcar un mensaje fijado Hoy hay mucho... Hoy hay muchas instrucciones en el chat Estoy estar looteando Vale Lo voy a... Lo voy a... Se me ha ocurrido una idea para un mensaje bastante guay Creo que es bastante entendible No me digáis que... Cómo jugar Dejar que aprenda... Solo Es mi primera... Run Jeje ¿Creéis que ese mensaje... Escrito con todo el cariño del mundo Llegará a buen puerto? ¿Cómo se fija? Pin the message Yes ¿No se ha pineado una mierda? No se ha pineado Voy a volver a escribirlo Hold Vale, un momento Creo que anda medio bujo el chat de Twitch No me deja pinear mensajes ¿Por qué no me lo deja pinear? Nada de backseat, gente Chat lindo Ah, sin embargo el de otro sí que me lo deja pinear Muy bonito Y el mío no No hay... Es Jotaro ¿Qué es esto? Vale, pues primero el tuyo Jeje 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 Listo Jeje Vale, ahí se queda pineado ¿Vale? Entonces a Andrelo A Lorles Islador A Momenchi A Eiche A Paps A Vizrak A Bonejito A Ratamán A Ratomán A Pancerion A Huevitos A Velvecia Y a Juan Muchas gracias por el apoyo Vale, voy para allá ¿Falta el GG? Nah, no pasa nada Creo que en los mensajes fijados no salen los emotes Vale, por aquí creo que no mire del todo, ¿verdad? Esto... Espera Antes de venir por aquí Sí, de hecho sí que miramos A Velas está débil por el hambre Vale, vamos a darle de comer a todos Pastel de verduras Pues eso, hoy estaba pensando, tío En... Hostia, esto es otro lado Hoy estaba pensando en los JRPGs Que hemos... O sea, JRPGs Los RPGs pequeñitos Estos que hemos jugado En plan, los míticos WIPS RPGs De... De miedo, tío ¿Qué cojones? Y me he hecho una lista en YouTube Sí, hombre Estos son del pueblo, ¿no? A ver, en verdad me los puedo crujir fácil, ¿eh? Parece que hay algo interesante ahí Me acabo de acordar de que estaba el médico Intentando curarlos Igual el médico anda por ahí Me los bajo, gente Va Son fáciles Ah, pasa que infectan los hijos de puta Hay una cosa en el combate que no me mola Vale, esto es con un vial, ¿no? No, esto es para el envenenamiento Esto es para la infección Uy, tengo muy pocos, ¿eh? Y una cosa que no me mola del combate Que es que no... O sea, si tú le pegas a las dos piernas Se cae Pero tienes que dejar que pase un turno Para que se caiga ¿Sabes? Creo que en el 1 ya... En el momento en el que le pegabas a las dos piernas Ya se caían Entonces puedes como... Hacer la predict Y ordenarlos, ¿no? Era igual Bueno, en cualquier caso Cualquiera de las dos formas O sea Los hijos serían que sucediera Que no tuviera que pasar en el turno, ¿no? Porque así le puedo pegar Con Olivia a la pierna izquierda Con Abel a la pierna derecha Y con Marco a la cabeza Y te aseguras el hit en la cabeza Pero no sucede Porque no entra en el estado Alcanzable hasta que pasa un turno Me mola mucho Este formato de RPGs, tío Me gusta mucho el combate Yo creo que eso es lo que me gusta de este juego Sobre todo El combate está guay Le voy a pegar a... Voy a probar una cosa Le voy a pegar todo al cuerpo Porque tengo la sensación De que si le metes suficiente hostia al cuerpo Lo matas del tirón ¿Vale? Por probar Efectivamente O sea, también lo puedes matar A base de puro damaja en el pecho Entiendo Vale, aquí están estos Que fuera Hay como un campamento En plan Ahora mismo estamos en las alcantarillas De una ciudad En las afueras de la ciudad Hay un campamento De esta peña Pero se ve que se han quedado aquí unos cuantos Y están así reventados Por la luz de la luna Que los ha como quemado Y había uno de los concursantes Hostia Los estaba estudiando Porque los quería intentar ayudar Un concursante que es médico Dios, hay un huevo de ellos, tío Los estoy acumulando, eh Creo que esto no va a llegar a... Llevar a ningún lado Vale, me voy a bajar a este si puedo He perdido el agro Tiene que haber algo tocho Por aquí, ¿no? Hay una salida A ver Uy Recién entro como estás Muy bien Eso, que me molaría Jugar más RPGs así Chave pequeña Del Tiri ¿Qué es esto? Cabestrante del alcantarillado Bidón de gasolina Dos tornillos Placa de presión Frasco de aceite Juego a Lomori Pero Lomori Tiene combate Yo creo que Lomori No lo he jugado, eh Está en la lista Lo más alto Pues yo creo que Lomori Es como muy... Es más la historia Y todo eso, ¿no? O sea Jugamos a muchos Indie RPGs Que son en plan Whips De terror Pero realmente el combate No hay combate En muchos Yo no recuerdo que el... El Misao Tuviera combates Ni el... Ni el otro Son un rollo muy distinto ¿Has pensado en el Earthbound? Sí, sí, también Pero no sé cómo hacer No sé cómo hacer En plan... Sabes Me gustaría hacer una buena selección De juegos Y hacerlo como con un... Con un... Con un orden particular También Siento... Estoy aprendiendo mucho De los putos Indie RPGs estos También siento que hay Varias categorías ¿No? Porque son todos Indie RPG Pero por ejemplo Este Es muy distinto A los... A los... RPGs Whips Que hemos jugado ¿No? Porque precisamente Este tiene combate Es... O sea Este yo lo pondría A la altura del Undertale Por ejemplo Igual es una comparación De mierda Pero me refiero A cuanto la complejidad Que tiene el juego ¿Sabéis lo que...? Obviamente son muy distintos Pero Misao Lo que intento decir Es que los juegos En plan Misao Course Party Eh... Y B Y B era O L B No me acuerdo Esos son como más orientados A... A la historia A contar una historia ¿No? Y estos son más... Videojuego Tiene sentido Este es el éxito Ya os digo Estoy descubriendo esto Y gracias a vosotros Además Este juego Me lo habéis recomendado Vosotros El Lomori Es un mix Entre los dos ¿No? ¿Qué juegos Que hayas jugado Crees que tiene Buen combate? En general Este tiene un combate Muy guay El combate Del Baldur's Gate Me gusta mucho El combate Del Final Fantasy Tactics Tío Claro Pero yo digo Final Fantasy Tactics Game Boy Advance Esos juegos Son 50 horas Estamos preparados Para jugar un juego De 50 horas De la Game Boy Advance ¿Sabes? Igual era más conveniente Jugar antes a otra movida Y veo Como Intento eso Buscar como un camino De cuál sería ahora El juego Al que deberíamos jugar Hice una lista En Youtube De todos los Indie RPGs Pero Al hacerla Eso Me ha dado por pensar Tío Igual debería hacer dos Debería hacer uno De Como de Eso es lo que os digo Hay como categorías ¿No? Hay como No es mala comparación Porque yo creo que Te refieres a estos Rollos son influenciados Por Earthbound Los otros de terror Son más juegos RPG Maker No sé No sé cómo explicarme Eso es Asus Con el segundo mes Esto es RPG Maker Pero es Es mucho más complicado Que O sea Tiene un combate Para empezar Tiene combate Undertale ¿Con qué se hizo? No se hizo Con RPG Maker ¿No? RPG Maker Está gratis ahora En Steam Por si interesa Gente Ya sabéis Con Game Maker Buah Hubo una temporada Que intenté aprender Game Maker Bueno Val caso Seguimos El miedo Se está apoderando De mí Espérame Que Tengo que fumar Un porrito De hecho Vodka Mejor ¿No? Sí Perfect Es en la línea De Elisa De Painful Elisa Es un juego Arral Chaval Elisa Es un juego Arral Elisa Estaba Muy guapo ¿Eh? Sí Yo creo Que en cuanto A complejidad De los que Hemos jugado Este Lisa Y Undertale Son los más Tochos Vale Obviamente Puedes tener Preferencias Pero creo Que son los más Tochos De los tres De todos Lisa Quizá el que menos Porque se le nota Más que es Game Maker O sea que es RPG Maker ¿No? ¿Y esto? La puerta está bloqueada Por el otro lado Por el otro lado ¿Puedo forzar? Ah que no me puedo No puedo atacar sentado O sea Sin silla Voy a probar a tirarle algo No sé si será buena idea Bueno yo lo tiro Y ya está Es muy fuerte Esta puerta Esta música Muchas gracias a Gonza Ponte Supongo que toca bajar por aquí Espera Tengo que lootear esto Estoy muy perdido No sé ni por dónde he ido Gente Se ha improvisado ahí En las alcantarillas Por aquí no se puede pasar Eso Ahora mismo El que más me llama Por ejemplo Es Dark and Dark O sea Darkest Dungeon Siempre los confundo La ruina de esta área Parece algo reciente Estaría guay ¿No? O sea Tiene sentido En cuanto a La progresión Que estamos Esto es una trampa ¿No? Vamos a ver O sea Me ha Me ha Me ha acercado Le he dado a Enter Para ver Para ver si pasaba algo ¿Vale? Para ver si decía Uy Hay una trampa aquí Será mejor ir por otro lado No me ha salido ningún diálogo Y he asumido entonces Que no era una trampa Pero era una fucking trampa Desde aquí Cabrón Desde aquí Cabrón Esto es por jugar En normal Yo creo En plan Tener menos saves ¿Verdad? Por lo menos Ya sé dónde ir ¿De qué estábamos hablando? Que me parecía interesante ¿Esto será una trampa? ¿Lil análisis? Análisis fallido Amigo Fue definitiva La muerte Desde luego Voy a intentar correr A este debería irle al cuerpo Por ejemplo Vaya hostia La calzado Tío Sí Voy a ir a por el cuerpo Yo creo Buen día Gente Toda la peña Que vais entrando Mucho lindo En el chat Estoy leyendo Ahora mismo Te quiero mucho Sushi Habéis sacado clip A eso ¿No? Bueno Voy a acelerar Y todo al cuerpo Madre mía Overkill Seria Eso Debería curar Al Men No No Me va a pillar Gente Vale No pasa nada Debería subirme Debería subirme A la silla Para el combate Lo voy a hacer Aunque me tire un poquito No pasa nada Me pillo la pipa Mejor no Es que no es para tanto La pipa No es para tanto Si la pillas Desde el early Si Pero ahora ya No creo que sea La gran shit La verdad Ok Siempre ataca Al Al Jog Vale Al pecho Bueno ya está No le hacemos Uy Le hacemos la overkill Y listo Listo Off Ayer se me buggeó El juego así Equipándome con la Equipándome la silla En medio de un combate Y además Era un combate Importante Cabrón Se acaba de levantar Vale Esto es lo del Gato Este Pues que tiene ahí Una niña En el saco ese Y que nos va a vender O sea Si le traemos cabezas De participantes Nos da objetos Pero solamente Tengo una cabeza De un participante Le voy a hablar Cualquier cosa Vale No puedo perder El tiempo con esto Disculpame Si te haberte robado El tiempo No quería arrastrarte más Es que si no me suelta una Me flipas Y se la pelas Me la sigue soltando Igualmente Que vendes mercader Lo que sé Y eso Por cada cabeza De concursante Me vende una movida Estaría bien comprarle Un libro de iluminación La verdad Whatever Hasta luego Que sí Que sí La torre a la que te dirigías Está al este Al este De aquí Al otro lado Del pasaje oculto De la iglesia Encontrémonos de nuevo allí Tal vez incluso Tenga un trato especial Para ti Mis bolsillos Son muy profundos Pero hasta ese momento Cuídate Entonces estoy yendo mal ¿No? Estoy yendo al oeste Cartucho de escopeta Chelines No sé si tirar Si hacer flips En estas cajas Por lo menos una vez Si das a Jolines A Pablito Avertiras Y a Navarro Yo volvería Sobre aquí En plan Hacemos el mismo Camino No hace falta Que busque mucho Pero si entro En la alcantarilla Mejor que mejor Esta parte No entré por aquí La otra vez Tres balas de nueve Frasco azul Dos chelines Y ya Esto parece un acceso Por otro lado Llave pequeña Eso está bien Frasco de vidrio Dos chelines Frasco amarillo Bueno Voy a tirar para arriba A ver Me acuerdo de esto No había gran cosa aquí Así que voy a sudar Tú sí que eres genial Carne podrida Hierba Un poquito Du Herba Mierda Lo voy a tener que enfrentar No No sé Se va a quedar ahí El hijo de puta ¿Qué coño Ha sido eso? ¿Qué coño Está pasando? Puedo bajar Porque si no Me va a pegar Un escopetazo Este ¿No? Antes no pasó Esto Los frascos Talismán Estofado Vale Aquí estaba el otro Participante Esa pelea Así que me interesa Hacerla Pequeña broma Local Eso De este juego Lo que me interesa Sobre todo Es el combate Nos llevo rayando Con el Dark and Darker Hostia Con el Darkest Dungeon Una temporada Algún día Tendrá que suceder Sobre todo Me gusta mucho Jugar estos juegos Porque se crea También Un ambiente Muy guapo En stream Le puedo poner Vocecillas A los tal Son como RPGs Muy tranquilos O sea No hay como No es como Baldur's Gate Que es profundo A su puta madre ¿Sabes? Entonces dan para Estar tranquilito Tal Chill Mira este man Tal Me comí una mina Jiji Jaja Por eso decía Lo del orden En plan De buscar juegos De este palo Y había pensado En el Darkest Dungeon No sé si es Del estilo Darkest Dungeon Es de todo menos tranquilo Hombre Este tampoco es De todo menos tranquilo Pero sabéis A lo que me refiero No me he envenenado Ninguna rata Hasta hoy No Si juego Juego al 1 No juego al 2 Dos chelines Le tengo que dar Yerbita Vale Vale Muchas gracias Muchas gracias A Tiche Será una trampa Si acerca Bueno Vale Aquí está este pibe Yo soy Levi Levi A por los brazos Y a por el cuerpo Ya por el cuerpo Hecho Muerto Fusil MK Munición Mono militar Y le corto Y le corto La fucking Cabeza Muchas gracias A Mewtwo Project Baldurs me parece Mucho más tranquilo Que el Que Fear and Hunger Depende Es que Baldurs es un juego Muy amplio Entonces Hay partes que son Jodidas Hay partes que son Full chill Me gustaría volver a jugar Al Baldurs He estado pensando Últimamente Me voy a callar Y vamos a jugar Al videojuego Esa risa De malvado Que me ha salido Solamente me río En malvado Ahora Este chest Creo que no lo llegué A abrir Pechera de Bremen Hostia Aunque está bien Gran defensa Bastante tosca Yo no tenía Hostia Tenía una cabeza Que ya dejé de tener Claro Voy a dejar la llave No sé si darle el rifle Tiene hambre Vamos a esperar un poco Vale Esta es la parte De De esta peña Lo suyo Es que corra Como un hijo de puta Para la izquierda Y ya está Yo creo que es lo mejor Hasta luego No lo he tirado nada Pero bueno Es que después Me como una mina Y no veas Yo creo que es chill Porque no duele Tanto morir Porque es la gracia Del juego al final En este juego Dices Sí 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 Está guay No sé si esta Salida está Bien O sea Placa de presión No estaba la salida Aquí Frasco de aceite Ah sí Aquí abajo Serás amático En el prime Vale Cuidado con las minas Lámpara ornamentada Chelines Hostia puta Eh tú Ven aquí Habla conmigo Habla conmigo Buenas tardes Un día brumoso ¿Verdad? ¿Qué has estado haciendo? Hacer turismo por la ciudad De su mayor parte Me gusta su tamaño compacto Hace que sea fácil Moverse entre Diferentes ubicaciones Clave Todavía no he encontrado Lo que estoy buscando Así que si no te importa Debo despedirme de ti Por ahora No quieren saber nada de mí, ¿no? Y lo puedo seguir Gente, lo seguimos A ver si sabéis con ese arco Sí, practiqué lo suyo durante mi juventud No sabía en aquel entonces que todas las ampollas en mis manos Al final valdrían la pena Volver a ser joven Pero por desgracia el deber me llamaba Debo despedirme ¿A qué pisa la mina este cabrón? ¡Eh! Gente, debe de haber El juego debe tener un reloj ¿Por qué esto no pasó antes? ¿Sabéis lo que os digo? Debe haber un reloj Como en el 1, en verdad Que tenías que llegar antes de 30 minutos Tiene que haber un reloj ¡Qué guapo eso! No, hombre, por aquí no Para ¡Para! ¡Hostias! Medio capullo se llama ¿Puedo huir? Tendría que estar dando el sol otra vez Le voy a dar aquí Vale Cuidado con la mina Vamos a darle de comer A la peña, por cierto ¡Mierda! ¡Me he quedado atrapado! Le peleo, gente Voy a intentar huir Y con el resto que ataquen No puedo escapar Vale Algo le pasa en la polla Se la voy a cortar Se la voy a cortar ¡Ah! Pierde el equilibrio ¿Cómo he perdido el equilibrio? Porque le corté el pito Vale, está donde ¡Mazo de carnicero! No, esta quiere llevar el fusil Ah, es de 33 Es mejor que lleve la llave, de hecho Vale Eh, vamos a acabar de darles de comer a la peña Guay ¿Curaremos a la gente? ¿O qué? No hay salida No hay salida Cinco chelines No puedo saltar por aquí, ¿no? ¿El pibe no vino por aquí? No Nada útil Nada Yerba roja Hostia, la periodista Oye, no te quedes ahí No ves que estoy tomando una foto Oh, lo siento Habla conmigo Habla conmigo Voy a hablar con ella A ver si se une a nosotros, tío Estoy un poco ocupada En caso de que no te hayas dado cuenta ¿Quieres acompañarme? Supongo que estoy por terminar aquí Así que sí, de acuerdo Grupo completo Grupo completo, gente A ver qué lleva de ítems Cerrajería Ok Cuchillo, chaqueta de piloto Optimizar Fusil se pone Supongo que lo suyo es que lleve el cuchillo, ¿no? Hostia, el fusil es tocho, ¿eh, gente? Se lo está rayando Justo le das A la pantalla Un ratillo Decirme que abra la ventana Porfa Vale Vale Ehm Si es a Mickey A Putrishok Hola, Juhi Es mi primera vez en el chat Sí que lo es Bienvenido Talismán purificador La puerta está cerrada Con una cerradura forzada Está bloqueada Déjamelo a mí Karin abrió la puerta Con su habilidad de ganzúa Ya no hay puerta Que se nos resista, gente Agencia de noticias Un silencio inquietante Llena la agencia de noticias Sí, hombre Bueno, hay que pelearse, ¿eh? Pff Vale Brazo Brazo Tú Al Torso Y tú Al torso También, yo creo 384, tú Ok ¿El mazo está suelto? Que Le podemos acabar El brazo, ¿no? Vale No se rompe el brazo Voy a curar a la peña, ¿eh, gente? Vale Hay que curar a la peña La monstruosidad se ha caído No encuentras nada Vale Más 80 ¿Y esto? Más 30 Voy a curarlos Mientras pueda usar el total De lo que cura el frasco Es un buen uso siempre, ¿no? A no ser que Es que tampoco hay ninguna forma de Anteojos Tampoco hay ninguna forma de De curarlos a todos De golpe En plan No existe el centro Pokémon Agencia de noticias Estante está Quimpanel eléctrico Es que ya podemos abrir Todas las puertas, tío Todas Con el grupo que llevamos Son todas Porque la ingeniera Abre las Nada Supongo que ninguno Tendrá nada La ingeniera abre las puertas Que tienen cerradura electrónica Y la otra Tiene ganzúa, tío La periodista Me han disparado En la cabeza Me suena a este sitio Estamos muy perdidos Ok, hemos salido En otra casa Previl oeste Pero tenemos que ir al este Igual ahora que tenemos Este grupo, gente No era mala idea Tomar rumbo al A la iglesia, ¿no? Que es donde Donde nos dijo Que estaba la torre Realmente Deberíamos ir a la torre Ya Vamos a la torre Un momento Dejarme que mire el mapa La torre hueca está Al Full Este Vamos a la torre Estamos en el día 2, gente Se ve que Hay un efecto de O sea que hay un reloj En el juego Hay que ir ya Hostia, hostia, hostia Uf, casi lo piso, tú Casi lo piso Pensaba que era un tejado Esto Y este cabrón No lo quiere pisar, ¿eh? Dos chelines Creo que me estoy encerrando Efectivamente Bueno Hasta luego Vale, creo que vamos a tener que volver Por el Por el paso este ¿Cuáles son tus cascos? Y los recomiendo Son unos Sennheiser 6XX Los recomiendo Sí Son un poco caros Pero A mí me gustan La verdad ¿Cuánto cuestan? No me acuerdo cuánto costaban ¿Son para mezclar? Nah, no creo O sea, sí que los puedes usar para mezclar Pero no es el objetivo Para mezclar, gente A mí me gustan los AKG Los que tienen así un nombre alemán También tuve unos Que no me acuerdo cómo se llaman Me gusta que sean abiertos Por aquí En plan, esto Esto no es cerrado O sea, es abierto ¿Eso es DJ, no? No, Sennheiser no Es otra marca Sale Beringer Pero no es Beringer Beringer es una marca De otras cosas Beyerdynamic Esos Tuve unos Cerrados Están muy bien, en verdad Pero bueno Son más para invierno Que otra cosa ¿Ves dónde ese grima? ¿Qué pollas es esto? Eso sí que para mezclar Están muy bien Y además tienen la impedancia baja Entonces No necesitas ahí un Un aparato Para los Para los Digamos para Un amplificador Pero este sí que necesitas Amplificador ¿Qué quieres decir con abiertos? No entiendo Cuando O sea Esta parte de aquí Está al aire O sea Veis que se ve a través Eso quiere decir que Están abiertos Hay otros Lo que pasa es que aquí ya no los tengo Los tengo guardados Hay otros que esta parte es rígida Como que está tapada Entonces hace como un efecto de que Cuando te los pones No escuchas a través Obviamente aquí no escuchas En plan No es No es tal Pero Te escuchan de fuera ¿Sabes? O sea No hay No existe aquí un Un aislamiento Vaya A mí me resultan más cómodos así Depende también Porque ahí Ya os digo Los Puedo hablar de auriculares Todos los días Todo el día Pero los ¿Cómo cojones volvemos? Tengo que volver al Sí Tengo que volver al A la cloaca ¿Auriculares? Le ayudaste a Rubius con el micro Le escribí por Le escribí por Twitter Para preguntarle por lo del micro Porque también me había quedado un poco rayado En plan A ver si A ver si Se pensó que soy un puto borde Porque Mi forma de hablarle De hablar es un poco seca a veces Pero me dijo que se había pillado O sea que se ha pillado una mesa de mezclas Eh Digital Y No sé Qué problema tendría con la mesa de mezclas digital Lo que pasa es que cada mesa de mezclas digital Tiene Como unas Configuraciones distintas Yo en teoría sé ayudar A lo que sea Pero tendría que estudiar la La mesa de mezclas ¿Y por qué sabes tanto de eso? Porque estudié un ciclo de sonido Que tampoco estudié mucho No sé tanto en verdad No sé quién pretendo engañar Si me pasaba todo el recreo Pipi Pipi Gente que me comen Me van a comer Me van a comer Yo sé que te vas a quedar ahí Estudié jujapor Básicamente Mierda Bueno Por uno no pasa nada Si vamos todo al pecho Creo que lo mato del tirón Tabaco Encontrado Ni tan mal Vale Creo que no me va a quedar otra Que bajármelos a hostias Así que me los voy a bajar A hostias ¿Por qué no vas a la cabeza? Porque la cabeza Tiene una posibilidad muy baja De pegarles Lo voy a tomar por culo Dos chelines Hombre Hostia Como se la he liado ¿Lo habéis visto? Como se la he liado al pibe ese Mamá Esto es un verdadero pro De Fear and Hunger Gente Solamente puedo hacer eso Vale Y si intentamos salir por aquí Nunca he salido por aquí Sé que hay otra salida En otro lado Pero A ver Supongo que por aquí No estamos mal Tampoco, ¿no? Muchas gracias Eso, Kugu ¿Qué te está pareciendo El Fear and Hunger 2 En comparación con el primero? Todavía no sé Cual me gusta más ¿Vale? Porque soy además El típico man Que Prefiere El 1 Que el 2 Siempre O casi siempre Hostia Eso es un mob El inquisidor Olmer Sea mi juez Yo seré el verdugo Y el jurado Vale Yo qué sé Le pegamos Sí, ¿no? Le voy a pegar todo en la mano A ver qué pasa Está conjurando magia Hay que irle al torso ¿No? Hostia Perdió el brazo izquierdo Olivia Tú Vaya hostia La ha calzado Tío Y está sangrando Además Bueno A ver No es grave Sí que es grave No corro tanto Le falta un brazo No puedo mover tanto la silla Tú Hostia No tiene ya tanta fuerza Para mover la silla Vaya jodienda Es original ¿No? Collar devorador de almas Un collar de plata La piedra La piedra protege Contra los poderes Sobrenaturales Se lo doy ¿No? Los anteojos Puedes ver el mundo Con mayor claridad Mejora la precisión De su portador En gran medida Ah Eso es para hacer El combo Arma Que no pega Con las gafas ¿No? Como en el 1 Voy a seguir ¿Eh gente? O sea Si Se puede guardar Muy poco En este juego Entonces Bueno No puedo ni sprintar Algo siniestro Resuena desde lo más profundo De la tienda Voy a ir a la torre ¿Eh? Y ahora las escaleras Las escaleras Se hacen igual Pasa que no No puedo correr O sea Voy caminando así En la que hay Y esto está O sea No puedo avanzar Por aquí Jeje Seguro es el Tocalef Por lo menos Ves mejor Las minas Esto es Donde entré En el En la cloaca ¿No? Es la salida De la cloaca Debería pasar Por ahí En verdad Son tres Intento correr Asumamos Que Olivia Va a aguantar Un turno Vale Ah Solamente Les puedo atacar A cada A cada Bicho O sea Solamente puedo atacar A cada uno De ellos ¿Cuál es el que pega Más el carnicero? Supongo Hermanito Olivia también Perdió Su otro brazo Estoy fuera ¿Podemos correr? Bueno Ahora ya Huir muy poco Podré huir Supongo A ver Le voy a pegar A ver La que pegue También Le voy a tirar Un frasco azul A Olivia Y Karin Que vuelvo A disparar No debería Atacar con Olivia De hecho Debería curar Con Olivia He desaprovechado Uno de mis Mejores DPS Marco Perdió Su brazo Izquierdo Estamos En la B Estamos En la B Pegó Dos veces Igualmente Tío Cuánta vida Tiene este Pib Mamma Mía Igual Nos hacemos La pelea Voy a por El fusilero Es el que Más pega Me estoy dejando Todos los Items Vale Vale Con todo Tiene que haber Acelerado Ahora que es Overkill Siempre me olvido Sí que tienen Vida A los Se mató No puedes Moverte Dejar de respirar O espera Espera Hostias Se acabó La room No me puedo Bajar Dejar de la silla Estoy Estoy stuck Dejar de respirar Fua 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 Duro game La verdad Muchas gracias Muchas gracias Tocale Fia Goku Bye Vale Eh ¿Qué hacemos? Voy a reclutar A la periodista Gente Voy a reclutar A la periodista Y volvemos Lo antes posible Pero voy full A eso No me voy a parar En ningún otro sitio Para nada Vaya Si puedo Lootear Esto Lo looteo Pero yo creo Que la diferencia Aquí es Ir por la derecha O por la izquierda ¿Sabes lo que os digo? Aquí se divide El camino Entre dos lados Bueno Este pibe Hay que pelear Contra él Es la que hay De hecho Me voy a Como que Si bifurca El camino En dos Yo creo Que hay que ir Por aquí A la derecha Pero bueno Podemos verlo Que hay que ir Llave pequeña Aquí es donde digo Se ha levantado, tío Ah, porque se regeneran, claro ¿Veis lo que os digo? De hecho, no se puede leer Iglesia de Olmer a la derecha Habría que venir hasta aquí Aquí está el gato Entonces vamos a la periodista Y volvemos aquí Ese es el camino Podríamos sudar de la periodista Y ir por ahí ya directamente Voy a pasarle rápido Los diálogos porque da igual Lo que le digas Es básicamente un man Que por cabezas de participantes Te vende cosas Hasta luego ¿Si compras el guardado? Sí, claro Es lo que tendría que hacer Pero no tengo cabezas Tengo una nada más Y de hecho De camino a la periodista Podemos pillar otra Todavía me tendría que quedar Una, son tres Dos botellas de vodka Vale Voy A lo que voy Por aquí También aparecerá el arquero ese Pero el arquero no se puede pillar Es por aquí, ¿no? Mierda Puedo correr Sí Vámonos de aquí Ahora no han aparecido Los de Los de los disparos Ni nada de eso, ¿eh? Vamos bien El combate este Que nos toca ahora No es muy complicado Carne podrida Casco dragón Eso sí que me interesa Esta tía no tenía un Un ítem Previene la pérdida De extremidades Esto se lo tengo que dar A la A la Olivia, tío Sí Se lo doy a Olivia Porque si Olivia Pierde extremidades Estamos jodidos Así que Que esta lleve otra cosa Y ya está Ya está, vale Hecho Por Taló Por aquí Sí Me gusta más Fiel and Hunger Que Kenshi Kenshi es Es un juego muy distinto Kenshi es un sandbox Kenshi es más parecido A Minecraft Que Tiene elementos RPG Obviamente Pero es muy Es muy distinto Son juegos muy distintos 15 meses Situcia Junja TKM Menor que 3 Va por los brazos Va por los brazos Va por los brazos eso y ahora por donde mierda bueno esta pelea no es complicado a por la rata ha fallado todo ¿de cuántas ratas me va a invocar? voy a ir a por ella y acabo antes dos chelines vale por aquí arriba no se puede ahora era para la izquierda no es por aquí ¿cómo se volvía? por aquí puede ser hay algo que no estás haciendo porque está mal diseñado el juego vale tío ok por aquí vale voy a saco por delante coja que guapo te ves hoy un besito un besito muchas gracias esos son el tipo de comentarios que quiero leer realmente me banearía en 2022 a mí mismo llave pequeña podríamos romperla en verdad cinta adhesiva tres tornillos cinta adhesiva tal no está no está el pibe ahora no está el pibe ¿no? o se tiene que activar el script no lo sé no está el pibe vale vale la periodista ¿dónde coño estaba? jaja me sale una advertencia de no decirte qué hacer o qué jugar así que no lo haré ¿vale? aprenda ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿cómo te llamas? el violador del verso te voy a dar VIP un mes ¿vale? solamente un mes grande bienvenido al stream vale igual es por aquí la movida ¿no? jaja tengo que cambiar tengo que cambiar el iconito del VIP también os digo ¿quieres acompañarme? supongo que sí de acuerdo vale tenemos a la niña tiramos para el oeste ¿no? la voy a equipar le voy a dejar el fusil yo creo y damos de comer a la peña sí ¿no? vale y ahora ¿cómo volvemos por aquí arriba? si una polla hostia menos mal le pego no sé si ir todo al pecho tío ha habido susto también voy a ir a por esto primero con el rifle le podré disparar en la cabeza con más precisión no el mazo está suelto a la cabeza ya salve torcido listo fragmento de tela vale quiero volver estoy perdido por aquí por aquí ¿no? sí sí vale ¿cómo recuperaste el brazo? usé una habilidad muy propia de un pro como yo una habilidad videojugabilística cargué partido todo bien así es cargué partido muerto a ver ahora había que volver por aquí y podemos bajar por aquí o por el otro lado yo creo que es mejor por el otro lado de mente vamos bien ¿no? podemos medir la inteligencia hasta luego señora vale vamos a salir de aquí hacia abajo habría que ir no lo puedo baitear ni nada vale ahora es por aquí y ya está volvemos escuchas una risa distante es una fría y sin vida ¿a quién trao? sí es la casa esta tres fósforos bueno estamos bien voy a aprovechar ahora para lootear un poquillo escopeta calibre 12 talismán moneda chelines por aquí creo que no debería venir tiza esto que pone distrito empresarial iglesia a la derecha sierra para huesos frasco azul soy gay eh gay g club vale mejor por el otro lado qué cojones es esto manning hay que pelear esto yo creo a ver tenemos un grupo completo vamos a por el brazo bien está jodida pero tengo bastantes curas todavía se las voy a tirar bien hice bien gente en poner el en ponerle la el amuleto ese que impide que se le rompan los huesos vale todo al brazo y después full aceleración ya está muerto creo ya no puedo hacer nada voy a ir a por el pecho y ya está nos lo bajamos así y después de salir de combate tengo que correr ya viene un gigantón que flipas qué le pasa a Marco en la cabeza no le sale como un humo rojo vale hay que correr o no se han calmado voy a lootear tres jeringas de heroína vale a ver necesito curar peñita aquí voy a usar un frasco y voy a craftearme uno de los tochos de hecho sí y podría craftear alguna movilita más como esto esto no sabemos muy bien lo que hace pero supongo que la lavanda es para la mente potenciará una cura de mente no habla condensado por decir otra ah esto es para protección raíz azul oscuro no hay mucho más que pueda hacer no vamos mal vámonos vale y ahora aquí se viene la jodienda hay que ir para la derecha no 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 para para qué haces qué haces qué haces qué haces qué haces qué haces guardia criticón pero gastarle el amo es lo malo no palma Dios se ha regenerado los tres de golpe yo creo que le puedo pegar al si le pego al voy a acelerar si le meto dos aceleraciones no ataca dos veces pero creo que si le pego al tronco ya lo matamos vale y vámonos de aquí porque este man se va a levantar ya vale entonces por aquí máscara de gas seis chelines por aquí es el camino para la torre que es lo que nos pide el juego hostia 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 a ver deja que mire el mapa un momento habría que subir después para arriba en la iglesia es donde está el gato pero yo quiero ir a la torre es el objetivo del juego aquí que hay librería es que en principio tío a no ser que bueno igual hay algún libro ¿no? joder hay polis igual hay algún libro interesante para guardar pero lo suyo es que vaya a la derecha ¿esto qué? cerrada con una cerradura déjamela mía abrí la puerta vale esto es free loot puede ser el reloj el reloj está atascado a las 14.35 frasco amarillo esto es free loot parece esto fao de champiñones si hostias frasco azul de puta madre lavanda y nada de interés ¿no? cajas no sé qué nada no está bien supongo que estas estas habitaciones estas casas al necesitar una habilidad para entrar en ellas hijo de puta lo habéis visto ¿no? mira me enfrento a él y ya está no podía subir por la escalera no estaba rota debería quedar sin amo chivito al pecho debería ganar ya desde el principio ya desde el principio yo creo tengo que curar a Karin si de hecho si llave pequeña llevaba vale por ahí no se puede pasar frasco azul tengo muchos frascos azules vale voy a curar a Karin igual es overhill pero prefiero eso que no que me la maten de repente por el resto están todos bien de comida y de mente así que uy esto es una moneda yes lavanda pimentón ok mierda que bobo soy carne seca carne seca vale vale podemos venir por aquí ahora ok a ver que bullshit nos pasa ahora botella de cerveza llave pequeña uuuh aquí hay un huevo de loot nada cinta adhesiva y eso no lo podemos mover a ver voy a subir por aquí que cojones es esto tío veis esos enemigos a donde coño van donde estamos ahora exactamente tenemos hostia me ha visto tiene una escopeta tenemos que subir por ahí en verdad se ha quedado ahí campeando no tendríamos que subir por aquí papel higiénico sucio llave pequeña tres balas me ha alejado mucho uy si si que me ha alejado de cojones a no ser que pueda volver para la izquierda tío no puedo volver para la izquierda ahí parece que hay un camino con el que se puede volver a la izquierda el mago amarillo recomiendo encarecidamente que mantengas la distancia te fijas en el mago amarillo más adelante que quieres decir la gente participa en el festival de maneras distintas no te conozco lo suficiente para saber cuáles son tus verdaderas intenciones entonces como precaución tan solo mantén la distancia y tal vez puedas ver el mañana no tengo intención de tomar riesgos innecesarios no es nada personal no tienes por qué temerme no te tengo miedo te di una advertencia si te acercas lo consideraré comportamiento hostil y actuaré en consecuencia tío yo tengo que pasar por ahí cabrón voy a tirar moneda tengo cuatro bayoneta algún fanático de bayoneta en el stream no es equipable yo pensé que una bayoneta era un no está la bayoneta no es un equipable es que si no pasamos por aquí gente ha abierto los ojos si me pongo en este casero abre los ojos yo creo que me revienta tenía que haber hablado con él le disparo es que creo que tengo que pasar por ahí no vais a mirar por aquí arriba a ver dejadme que revise bien atrás por si acaso a ver si hay una opción más viable pero diría que no o sea lo suyo sería pasar por aquí se puede mover esa pieza hostia vaya item me ha pillado se puede mover esta pieza pero tendría que que venir por la izquierda el cual no hay camino o por arriba y por arriba no o sea no puedo ir bueno podría subir no por aquí a la izquierda no se puede subir del todo coño le voy a pegar todo al pecho y lo matamos y ya está a que no lo matamos que bobo ahora sí que lo deberíamos matar no vale que puta me ha quitado mucha vida no no se puede subir joder que vuelve hay que pasar por donde el mago gente no hay otro un momento se va a quedar ahí en serio no queda otra hay que pasar por ahí tío o sea creo que es un evento canon lo del mago alguien se va a comer un hit pero es la que hay no se la pudo jugar así no huir tenía que haber equipado a la otra vamos a equiparla más que la grasa de piel de cerdo lleva lo oscuro gente no se lo vamos a jugar no se si por aquí habrá otro camino sí 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 hay otro qué preferís la rata gigante que asesina a todo el mundo o el mago amarillo qué es esta shit debería curarme es que va a ser overkill puedo darle a este igual puedo aprovechar mientras están mirando la nada no sé qué coño ha pasado pero se ha ido ahí está el mago no me estaba casteando un vale por aquí no hay camino vale 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 es como en el uno los magos esos tienes que rushearlos y esta es la iglesia por aquí no hay nada están empezando a tener hambre vamos a la iglesia gente va a estar el cat si mato al mago son tres cabezas y puedo guardar vamos a entrar en la iglesia aunque sepa ver lo que hay no creo que sea muy difícil matarlo más 104 iglesia de olmer nivel 1 parece que este lugar parece que este es un lugar para poner algo hay tallas en un lenguaje antiguo el mártir que el mártir que intenta vencer a sus ídolos whatever hay tallas de un lenguaje antiguo la felación de la humanidad la felación de la humanidad el hambre y la venganza ojo por ojo y el mundo quedará ciego pero cuando todos los involucrados son ciegos hay muy poco que perder ciego en tu búsqueda de poder yo estoy ciego en mi búsqueda de venganza igual hay que poner cabezas de peña en concreto en concreto lámpara ornamentada hierba azul seguramente sea eso llave pequeña dos chelines no hay para guardar tío a ver que hay por aquí ah no se puede si se puede hay tumbas investigar el sarcófago parece tener cientos de años debe ser casi tan antiguo como esta iglesia en una de estas una estatua de estas me come gente esto es un ascensor ah no es un confesión confesionario frasco azul cinco chelines podemos curar a más cintas de shiva nada te llama la atención nivel 2 el aire está lleno de repugnante olor a sangre y ahí hay un switch está chapado mejor así la verdad es que ahora mismo tenemos tantos sitios para ir que hasta da un poco de vértigo vale vamos a mirar el otro lado y aquí que pollas hay carne podrida esto es para subir bueno yo luteo ¿no? trampa para osos de puta madre y carne podrida sin más esto hay un acceso aquí chest tubería oxidada ni siquiera te percataste de lo realmente alta que era la iglesia si hombre hasta luego a ver dejadme que revise bien porque no sé que cojones es esto debería estar el gato por aquí también uy a ver que hay por aquí y esto una moneda ¿no? notas del artesano james sucedió de nuevo esos niños robaron las herramientas por enésima vez si alguna vez los atrapo infragante y les haré pagar el sacerdote me dijo que todos los que están bajo el ascendido comparten toda posesión nada es mío y nada es tuyo todo es de Olmer que galimatías eso podría funcionar con el sacerdote y todo eso pero él no es quien está haciendo esas estas renovaciones bajo un horario estricto en el futuro esconderé la caja de herramientas tengo el lugar perfecto en mente cuando entras a la segunda sala conoces esas estatuas están señalando una a otra solo sigue su ejemplo la última apunta a un lugar cerca de la pared voy a dejar la caja debajo de las baldosas del suelo además solo para hacerlo más difícil para esas pequeñas ratas ladronas he decidido que es mejor cerrar el pasaje subterráneo a las obras de renovación el padre de Domecq llevó una de las efiges claves a su orfanato una quedó para los sacerdotes aquí y me llevaré la última a mi propio apartamento así que si necesitas usar el pasaje házmelo saber vale ya sabemos dónde está copiaste las ubicaciones mencionadas en la nota de tu mapa en la nota de mi mapa como que en la nota de mi mapa no entiendo esos dibujos en rojo estaban antes no entendí pensaba que se refería a la sala de aquí porque la sala de aquí después vamos a revisarla hay como las estatuas se están apuntando a cosas entonces supongo que se apuntarán hasta ellas hasta que apunten a una que apunte a algo que no sea una estatua hostios no voy a hacer la coña a ver esta señala a esta esta señala a esta y esta tiene miedo ¿o qué? o no señala esta señala a esta pared de aquí las baldosas las baldosas están sueltas investigar había una caja de herramientas enterrada cizallas hay dos tornillos cinta adhesiva y una botella de vodka ¿qué son cizallas gente? una herramienta utilizada para cortar cadenas candados pernos y alambre hostia con esto podré con esto ¿qué puedo abrir exactamente? estoy pensando en el otro lado del mapa donde estuvimos donde fichamos a la periodista había también unas cadenas ¿no? pero realmente tengo que ir hasta allá para entrar en la torre no tiene sentido ¿y qué significa ese trono y esa otra cosa que parece no sé qué coño es hay como tres marcas ¿no? Lil Cuestión esto no se puede abrir ah igual son las tres movidas es verdad son las tres movidas que hay que poner ahí en el altar ese eso no tiene o sea lo podemos hacer pero no sé no creo que sea el objetivo del juego ¿dónde coño está el gato? ¿queréis que exploremos dónde están los enemigos estos? ¿cómo voy de vida? jodido debería darles de comer a todos estoy pensando que nos interesaría hacer gente estoy pensando que podríamos no sé si matar al mago es una pelea que no nos conviene si estuviera el gato aquí y nos vendiera las movidas sí que mataba al mago y con tres cabezas guardábamos porque hemos progresado adiós pero no me doy cuenta para que ¿qué? tienes que ir a por las a por los abdominales este pavo nos va a reventar voy a intentar correr la primera vez le voy a ir al cuerpo yo no sé qué bueno voy a ir a ah mira ese tiene como un bultito ahí ¿no? si huyo huyo y ya está vale si es que no sé qué hacer es que no sé qué hacer un bultito ahí me da miedo leer el chat tío acabo de leer un mensaje que es es solo si quieres os la pela el mensaje fijao gente se lo he escrito con todo el cariño del mundo y os la pela lo más grande me cago en Dios voy a explorar por aquí tranquilas vistas al lago se abren frente a ti cinco chelines oh un disparo para para ¿dónde vas? ¿quién es este? soldado de élite bueno voy a por esto ¿no? no me mates por favor vale nos va a pegar con el escudo ahora supongo sí, sí protégeme protégeme esta me da miedo la vida de Marco le voy al pecho ¿no? le voy al escudo en verdad hola vale vaya hostia vale lo voy a intentar curar tenía que haber pillado tenía que haber hecho un frasco tocho no sé si va por el pecho o por el escudo vaya hostia es calza chaval ya he comitado el escudo supongo que tengo que ir a por él voy a curar no tengo curas ok ahora ya no se puede defender una mierda garim fusil y tal le voy a cortar la cabeza por si acaso es un participante que no creo que sea un participante let's go let's go moneda de la suerte retrato de un hombre encima del cajón tiene la cara rayada me lo llevo retrato de un joven sin más hostia hay una cinta aquí carrete de película hay un sitio al principio del juego que puedes ver cosas y esto se podrá reclutar o sea los chelines lootear quiero decir tal los chelines esto no lo puedo romper con los me gustaría saber las pinzas tío creo que es importante que pilláramos las pinzas igual nos sirve para avanzar hacia el hacia la torre tiene toda la pinta mina pimentón pimentón ay nada más bueno a ver las malas pues hago lo de las lo de las marquitas pero se supone que hay una aquí igual es en el fondo de la iglesia no sé por aquí arriba se puede avanzar no hasta aquí nada más nada parece útil ah por aquí había un coso que no saltábamos igual es aquí un coso no entiendes pastel de verduras nabo botella de cerveza frasco azul se lo voy a dar bueno voy a esperar por si me toque otro frasco azul hostia esto está bloqueado vale no hay nada más no hay nada más es que hay una cadena a la izquierda o sea tengo varias ideas una es ir a la izquierda de todo al oeste justo después de las alcantarillas hay una hay una cadena que podríamos cortar esto no lo podría cortar lo de los ataúdes supongo que no no deja interactuar con ello ya vale ok tengo mucha curiosidad por la parte de arriba de la iglesia también tío no sé qué hacer no sé qué hacer son tantas decisiones si pudiera guardar pues me lo tomaba con más calma pero no puedo guardar ¿qué hay por aquí? hasta el puto mago espera tengo una idea no es la mejor idea esto no hay forma de romperlo no puedo interactuar con él estoy por ir a la iglesia gente vamos a la iglesia y me voy a pillar esto no se puede romper ¿verdad? no fuck vale la voy a jugar con calma fuck vale vale voy a hacerlo de la iglesia voy a hacerlo de la parte de arriba de la iglesia más que nada por si desbloqueo el acceso a algo y con ese acceso nos encontramos al gato y puedo comprar un libro para guardar pero yo siento que en la iglesia me ha faltado algo por pillar así que voy a ir a la iglesia tiene que haber algo tocho matamos al pibe ese de los gusanitos en el en los abdominales y que sea lo que Dios quiera que sea lo que Dios quiera voy a currar esto no voy muy bien pero bueno no vamos a poder curarnos tampoco estoy en el segundo día gente también podría subir vamos a subir primero por el otro lado porque por el otro lado no parecía que hubiera tanto peligro te está gustando sí mucho de hecho me han dado muchas ganas de probar más o sea de seguir jugando así jueguitos de este rollo a ver no que sea por revisar lo que hay hay una espada y esto viene un man de esos vale entiendo que estoy en el otro lado igual espérate igual puedo llegar a la espada de otra manera me da miedo intentar saltar hacia otro lado porque igual hasta me caigo parece que hay un acceso por abajo por aquí también se puede avanzar hombre a ver voy a explorar bien a la izquierda del todo a ver si llego por ahí a la espada esa tiene pinta ¿no? no no tiene mucha pinta o sea viene como de abajo pero no hay ningún acceso abajo de hecho no puedo ni ir hasta ahí si voy a por el pibe que está colgado me muero es puro bite esto vale voy a venir por aquí intentar bajar todo lo que pueda si me tengo que pelear pues me peleo y ya está puedo intentar evitar pelear contra este pibe si esto es otro baiteo voy a pensar que si que es otro baiteo i call it chandelier estas cadenas parecen mantener el candelabro colgando ah para eso son las cizallas a tomar por culo el chandelier sonó como si el candelabro haya atravesado el suelo vale este pibe se puede ir a tomar por culo hey oh hostia mírame tener enter en miéramela en la espalda atrévete a quedarte esta noche el hombre pilar ni siquiera se inmuta por el disparo pero y dos disparos got him ahora no te has quedado imbutado no money atrévete a quedarte esta noche vale en vez de la escopeta le voy a poner otra cosa el hacha este lo tiene que llevar siempre el resto me da igual el amuleto de cositas me la pela pero ese lo tiene que llevar 100% vale entonces hay chandelier y el chandelier no puede saltar desde aquí me imagino joder la puta niña esa ahí colgando me llama la atención porque es un sprite que no hemos visto hasta ahora pero es que si voy me voy a comer un mierdo que flipas manning así es ten cuidado manning vale vamos a bajar vamos a bajar vale vale el candelabro el candelabro se ha estrellado contra el suelo podría saltar si quisieras primero un poquito de investigación está oscuro ahí abajo un olor a heces y sangre llena el aire cerca del enorme agujero sin embargo no puedes oír nada moviéndose en la oscuridad un poquito de tal ¿no? gente hay normas del chat hay mensaje fijado si os caigo mal cerrar el stream directamente ¿vale? si no me queréis hacer caso cerrar el stream no me rayéis bajar de un salto estofado de champiñones papel higiénico sucio estas las puede abrir Karin vale fue buena idea volver aquí los frascos azul claro sería shit uy ahí está ahí hay una movida no sé si quiero abrir eso y esto tampoco sé si lo quiero abrir la verdad pezuña de cabra huevo carne ahí había un bicho ¿qué cojones es eso? atrévete a quedarte esta noche gente abrir bien los ojos porque podría suceder cualquier cosa en cualquier momento esto que pollas es debería curarme es verdad es que son un azul claro son 80 de cura tío es como demasiado voy a darles de comer a a Vela y a Marco y un poquito de cerveza para pues para todos pero esta no mame 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 hoy voy esto manín ah este es uno de los de los artefactos para la iglesia moneda de la suerte oye me interesaba guardar o sea esto tiene pinta de boss fight que no tiene sentido esto que es charco de sangre puedes ver la silueta de tu reflejo en la sangre la distorsiona más allá del reconocimiento whatever pensaba que era un poquito de tang frasco blanco carne podrida caer muy mutilado investigar pequeño análisis no puedes discernir marcas por todo el cuerpo el muerto tiene algo apultado en el bolsillo a ver llaves de la iglesia llaves del alcantarillado ok atrévete tininininini 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 vale antes de irme de aquí quiero revisar bien todo hacer un buen análisis de la zona lámpara ornamentada carne podrida hierba verde frasco amarillo lavanda esto no es nada ahí va que es un caracol me llevo el artefacto voy a por el artefacto del tiri gente somebody wants oh oh told me the world is gonna rob me I ain't the I ain't the sharpest tool in the shed aunque corra no puedo escapar porque me como mi propia trampa o sea que me he encerrado a mi mismo a ver vamos a jugar este videojuego tiene una espada aquí en serio tiene bueno son las patas voy a pegarle al brazo este con todo vale parece un cura padre carnesi control mental voy a por las piernas de una a ver si lo hacemos caer hostia no puedo huir no puedo huir una mierda gente vamos a palmar vamos a palmar mira mira quedo gary revienta ese hijo de puta piedra alma bueno rest in peace carin no le puedo arrancar la cabeza que feo es la que hay es la que hay como que oye gente es un guardado gratis that's life bueno pues ahora volvemos a ser tres otra vez me puedo llevar esto la estatua de un ser al lado parece estar sosteniendo algo acercarte y agarrarlo tomas la efigie del mártir y sal corriendo ya no puedes explicar muy bien por qué pero la pequeña estatuilla parece tener una gran importancia Olivia está empezando a tener hambre qué putada tío pensaba que iba a ser una boss fight por eso me di una vuelta joder este man que ya ha sido visto tiene las llaves ah por aquí no puedo salir además no verdad no qué pasó con carin la mató el jojo así es vuestro personaje favorito el jojo asesinó a carin juja juega con el jojo juja cuál es vuestra opinión ahora al respecto con con lo del jojo fuck el jojo y dando qué atrévete y ahora cómo salgo no parece haber un camino de vuelta hay una cama hola parece que se ha apoderado de la cama no puedo hacer nada hay algo escrito en los papeles quién se ríe ahora quién se ríe ahora pregunto encontré el lugar más seguro en esta ciudad podrida quién es el estúpido ahora entiendo por aquí se puede subir qué cojones es eso es un caracol de esos de shit lo puedo destruir mata a ese hijo de ah porque se convierte después en el padre esa es la salida esta es la salida no aquí abajo hay un agujero para salir y aquí guardo what es una fumada de estas tío espera un momento quiero ver esto bien antes de entrar ahí zanahoria sol y cenizas cremadas uy espera vale tío por favor quiero guardar dejar una ofrenda el retrato de un joven me la pela el radiante abraza tus defectos abraza la imperfección abraza la distorsión espera ¿por qué me convocaste? para guardar partida ¿qué demonios? qué molestia de todos modos ¿quién os dio la habilidad de convocarnos a vuestro antojo? no me molestes de nuevo si no portas bienes el aire se volvió más ligero rezo por los nuevos dioses no sé si serviría de nada vale se puede usar esto esto conecta con el otro lado ¿no? sí y lo suyo sería que vaya a la pintada esa ¿no? y vemos lo que hay ¿o qué? Dios no hay nada tío, ¿qué era? oh, Dios mío tío me va a reventar este hijo de puta ¿cómo lo matamos antes? todo al cuerpo ¿no? y a tomar por culo ¿qué? ¿lo matamos así antes? sí, ¿no? ya, tiene la espada pero nos va a reventar igual nos va a usar rollo mental y nos va a joder va, huye, porfa de puta madre de puta madre porque me estaba dando la mala ya, ¿eh? me estaba poniendo triste no irónicamente vale vamos a usar esta mierda venga hasta donde llegue entiendo que esto es como una especie de un pilar de barro moldearlo no sirve de nada ¿no? entiendo que esto es como un viaje al pasado una cosa así o otro estado no sé si es un futuro o qué pollas es pero o sea, estamos en el mismo sitio pero está cambiado todo yo creo que sí que debe ser el pasado tomate hierba verde atrévete y este sería el acceso al sitio ese donde pillamos el ítem ¿no? ¿pa guardar? aparece reacción chica con pelo negro esta fue la que se nos fue apareciendo en todo el juego en varios sitios en el tren cuando nos teletransportamos a esto ¿qué? ¿tú? ¿tú no eres ella? no, no, no lo estás arruinando todo ¿por qué vendrías aquí de repente? yo chill caca eso es lo que todos siguen diciendo todo es palabra de día lo he visto demasiadas veces sé que es lo que quieres de mí ¡admítelo! este nuevo mundo las paredes entabladas la oscuridad que se cierne sobre nuestras cabezas ahora todo está en ruinas esto ya no es una sorpresa has arruinado la sorpresa ¡has arruinado la sorpresa! ahora no puedes irte no puedes no diré nada mentira todo mentira no puedes irte dismorfia ¿qué hago, tío? estoy por hablarle le hablamos le voy a hablar y a vela yo qué cojones sé, tío al brazo derecho venga y Marco también hice todo esto por ella lo tenía todo listo pero luego llega ¡si lo arruinas todo! ¿arruinando qué? abrí en canal a ese hombre como el cerdo que es nunca se dio cuenta de por qué lo estaba haciendo él nunca entendió el dolor por el que la hizo pasar me revienta me revienta me revienta me revienta 44, ¿eh? ha casteado con el otro brazo creo vale, asumamos que me van a que no me va a meter un crítico y no me va a asesinar a un personaje ¿vale? porque yo cuántas curas tengo ahora mismo tengo una tocha así que la tengo que aguantar todo lo que pueda ¿vale? voy a ir todo al brazo derecho no creo que quiera hablar ¿vale? brazo de la dismorfia tiene espasmos violentos vale hostia puta hostia puta se ha invocado un ramón voy a ir a por el brazo izquierdo no sé si Marco quiero que vaya por el brazo izquierdo vamos a aguantar intentar aguantar un turno más que ya me pilla la aceleración vale aguanta adiós la pierna izquierda falló qué suerte qué chorra me tiró otra de negromancia ¿qué es esto tío? gente propongo hacer un all-in al pecho del bicho ¿qué es lo que es lo que sería lo más sensato? le corto le corto el brazo izquierdo y le meto dobles ataques a los dos bichos de los lados también en plan brazo izquierdo doble doble a cada bicho de cada lado igual los bajo así no tienen pinta de tener mucha vida la verdad voy a hacer eso mejor creo que tiene más sentido que jugármela pegarlo en el pecho vale creo que ha sido buena esta y ahora sí que puedo ir o a las piernas o al pecho vamos a ir a las piernas como si fuera el juego normal creo que ya no puedo hacer nada 16 no es mucho vale y ahora ya puedo ir a la cabeza Dios como aguanta tengo tres acelerones ¿verdad? all in a la cabeza como un hijo de puta a la primera cabrón a la primera cabrón has absorbido el alma radiante vale vamos a curarnos debería curar a Abela gente sí verdad el 0 al 10 ¿cuánto queréis a Abela? venga la voy a curar ¿qué es eso radiante tío? ¿lo puedo usar? no sale en ningún lado es un objeto especial estoy absolutamente radiante radiante ¿por qué? no lo ves se ha muerto ahora está muerta luteo no tiene nada de valor arrancarle la cabeza y me la voy a comer la cabeza además vale esto es donde estaría lo de la sangre ¿no? no sé si caminar hacia eso porque me da la sensación de que me voy a caer necesito guardar gente ¿qué es lo radiante que conseguí? era un alma radiante ¿no? no es ningún objeto utilizable igual es un objeto clave ¿no? ¿no? encuentras el pastel de carne ¿y esta puerta? no puedo un pozo aparentemente sin fondo gente no espoilerino no espoilerino solo plink solo plink ojo full tray sin guardar sí gente estoy haciendo un reto sin guardar no gente pasa que no tengo objetos para guardar estoy jugando normal quiero decir quiero decir gente ya sabéis que en este canal siempre hacemos los retos más difíciles suscríbete hoy con Twitch Prime para apoyar este contenido de calidad supongo que tengo que volver ya ¿no? o sea no hay nada más que pueda hacer aquí wow un Prime no lo pude creer yo los fingers supongo que sí jódete puto bicho de mierda para jopé muchas gracias tengo que pasar por ahí ¿no? gente no que viene corre su puta madre el hijo de puta además nos vamos a ir al mundo de los sueños gente muy tranquilitos la verdad oye ¿qué onda con esto? es un ídolo a tu imagen vale pues toca sus jopé gente muchas gracias eh sois muy amables muy majos según salga me van a joder ¿no? gente muchas gracias por las suscripciones de verdad estoy intentando buscar una salida alternativa pero creo que nos vamos a tener que joder y pelear contra el bicho eso quiero ser una linda mariposa ¿sabes que quisiera ser yo? una mosca todas las hago o sea hago un autorretrato ¿no? gente no puedo creer que haya colado lo del prime está esa puerta ahí no no hay salida ese último no lo terminaste a ver voy para allá pero no os canteís con el backseat gente si no os voy a tener que pegar un time out ¿recomiendas algún juego cortito pero disfrutable? ¿algún juego cortito pero disfrutable? Katamari Damacy Katamari Damacy esto es un baiteo parece que es una puerta y no es una puerta portal también es relativamente corto gente muchas gracias Luch a el ministrin a Emi a Tritón a Eutanista a Kazuto a Ero a Héctor a José Juá a Yolo a Javi Villax a Frat a Gatopinaui a Nana a Toxic Angel a Carlos a Fran a Jipin J a Richard a Chiflasti a Carlos a Zector a Tuloncito a Ginko a Erno a Axel y a Ali Up Ali Up con los 5 de regalo muchas gracias que crazy ¿no te pasó? ¿te pasó que ya no eres capaz de disfrutar los videogames? a mi me empezó a suceder desde que dejé los single player y empecé a jugar los competitivos no pude comenzar un juego sin un player y disfrutar de su historia no pero sí que me ha cambiado mucho el gusto o sea este juego por ejemplo lo estoy disfrutando pero es difícil o sea tampoco me las quiero dar de guay pero digamos que estos juegos no te los ponen en la cara en la televisión ¿sabes lo que os digo? tienes que algún día quedarás con uno me cago en su puta madre me cago en su puta madre me cago en su puta madre y demás hasta este pibe me va a joder el doble manín ten cuidado que voy para allí ten cuidado con el puto pibe este se me ha quedado campeando la puerta espera un momento tengo un plan puedo entrar por el otro lado no contaban con la astucia de este Juha huir tío por favor acabo de matar a una niña que no sé qué cojones le pasaba por favor déjame huir déjame huir no seas hijo de puta no puedo huir porque creo en los milagros ¿y esto? hay un círculo el de tal déjame guardar déjame guardar déjame guardar no sé qué pollo es eso déjame guardar un árbol pálido atravesó un suelo y abrió el agujero en el techo podrías trepar hasta luego ¿y la guardada? ¿y la guardada? por cierto no puedo curar tengo una hierba azul puedo craftearme un rollo no puedo craftear una mierda manín no puedo craftear una mierda man así es uy hay un agujero ahí muy táctico ¿eh gente? muy curioso me pregunto si ese agujero dará directamente a la espadita como haya un man en el chat que lo ponga se va a ir permaban y no va a volver a ver el chat en su vida hoy es el día en el que lo comprobamos investigar está bastante oscuro podrías dejarte caer sobre las vigas del techo si fueras lo suficiente cuidado vale pues vete con lo suficiente cuidado mambo loco te voy a dar un día vale hay un crucifijo ah no es una espada sabat igual si que es una espada si ha sonado a espada la puedo llevar esta niña para contrarrestar las crecientes amenazas de la caza de brujas y vampiros la ciudad del vaticano desarrolló esta espada sobrenatural para los caballeros de la penitencia toma y te vas a fumar un porrito también dale un poquito un poquito de cola venga quien fumó la cola un poco olivia dale y el resto que tengo un poco de medicina vodka dale un poco de medicina vodka man como salgo de aquí chicos hola hola no puedo chicos no voy a hacer la broma nananananananananani nananananani nananananananana debería dar toda la vuelta al sitio para volver a salir por el sitio en el que salía antes bueno ya que estamos aquí voy a probar a poner uno de los cosos en la iglesia me voy a pasar todo el save haciendo esto sabéis que llevamos tres horas de gameplay y si muero vuelvo al principio del bot efige del martir toma la efige vale entonces entiendo que tengo una de tres y el resto están en esos sitios marcados espera que había una movida que no vi ah bueno supongo que es la que ya he pillado si no se tacha bueno pues voy a dar toda la vuelta otra vez gente que os parece dios están muy jodidos de vida están bastante jodidos de vida gente porque no quieres guardar porque estoy jugando normal gente no 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 sí sí ¡No hace una mierda esto! Esto es la entrada Sí Gente, como me maten Me corto el pito en directo ¿A dónde cojones estamos bajando? ¡Hostia, más tensor! Estamos al principio del juego Vale, podemos guardar Podemos ir a la cama del leñador y guardar Yo creo que es buena idea Lo único que me jode es que va a pasar mediodía Y el tercer día, al parecer, pasa algo Pero, tío, yo creo que está justificada la guardada, ¿no? ¿Queréis que vengamos por aquí a ver si... A ver si está el pibe de... El que estaba estudiando a esta gente Igual se nos une Ya puestos, ¿no? Tío, está muy interesante el game, ¿eh? ¿O qué? ¿Os he dicho ya que os suscribáis con Twitch? Espera ahí, es abusar ya Lo que es... ¿Dónde está el pibe? Ya no está el pibe No, 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 no Joja, tío, eres un pesar, tío ¿Con lo que llevas jugado piensas que te va a gustar más que el otro? No O sea, no que me vaya a gustar más Sino que todavía no lo pienso Eventualmente A ver Es que el otro está muy guay también Me molan mucho estos games, ¿eh? Había que buscar movidas así para jugar Muchas gracias por la SAS Tío, ha colado otra vez No me lo puedo creer, tío Muchas gracias Ya paro, ¿eh? Ya paro un mes Vale, vamos a guardar Podríamos pasar por el tren también Darkest Dungeon el siguiente ¿Lo juego un poco off-stream para probar o salto directamente, gente? Yuki Saiko es otro guapo RPG Estoy buscando... Pues que hicimos un rant Al principio el stream Esto... Hostia puta Otro shortcut Y estuvimos haciendo un rant al principio del stream Sobre los juegos de este palo Y los que he jugado en stream Y los distingo como en dos grupos, ¿no? Los que tienen... Bueno, los que tienen combate y los que no Pero en verdad hay... O sea, el fondo de eso es que Como que unos están más orientados a una historia Y otros son como más densos, ¿no? Por ejemplo, el Undertale Creo que está más elaborado que el... Que el... Que el LB, por ejemplo O que el... Course Party Esos juegos son como más de historia, ¿no? Sin embargo, este Y el Undertale Incluso el Lisa, en parte Son como mucho... ¿No? Son otra categoría No sé Ando rayándome con esas movidas Pero sí Juegos de este pan De este pan, así De este rollo estaría bien Me sentaré un rato No sé qué Vale, vale También tomaré un respiro Estaré fuera O sea, que cuando llegas aquí Se ponen a descansar Igual se curan Sí que el que tengo ahora cruzado Es el Darkest Daño Todo lo que sean así juegos que Si sobre todo Si se pueden hacer rooms y tal ¿Sabes? Aquí salía la niña Le meto un tiro a esto No sé en qué estaba pensando Está cerrada desde fuera la puerta Me gusta que sean runes Y que sea difícil Y que podamos en plan Probar varios personajes Y cosillas así Pensé en jugar también Al Undertale Yellow O a Delta Rune Pero son más de historia Esos juegos No son tan Tryhard ¿Quieres acompañarme? Por supuesto No sirve de nada Estar sentado Ese flow De jueguitos El man está fuera Vale Se han curado Una mierda Se han curado Vamos a guardar Gente Buen día Este me está molando mucho Vale Aquí deberíamos poder guardar Lo que pasa es que es eso Va a pasar el día entero Eso no va a ser muy Este o Lisa Es que son juegos muy distintos ¿Ves? El Lisa le tengo mucho cariño Porque tiene un humor Muy particular Y lo podría Volver a jugar otra vez Probando cosas nuevas Tampoco hay mucho Donde más pueda Probar ¿No? Pero El Lisa El Lisa Tiene un humor Muy guay Lo que pasa es que En cuanto a gameplay Prefiero este Porque el combate El Lisa Es muy RPG Maker Lo cual Pues Sin más Tampoco es la gran Tampoco es la gran Shit El Lisa Supongo que en algún momento Estaría guapo Jugar a todos Del golpe A todas las historietas Me gustó mucho El DLC ese Bueno No es un DLC El En el que juegas Con la niña El Joyful Estuvo muy guay Debo dar una semanita Vale Eso es un DLC Se puede reclutar A la cabra Se le puede dar Zanahorias Pero No te hace caso Y yo no tengo tantas zanahorias Vale Voy a descansar Y guardamos He visto que hay como 30 fan games Del Lisa Si, si que hay un huevo De ellos Ahí el The First Ahí el Lisa Bueno Espérase Hostias La torre Dirígete a la torre Lo que está Bajo el tono pálido Del dios de la luna Como puedo ayudarte En tu búsqueda Le puedo hablar Quedan 9 almas Y así Los 14 Ya no están Espléndido El tiempo corre No te dejes llevar Por la comodidad Tienes trabajo que hacer Dirígete a la torre Deja que la sangre corra Al reducirse los 14 a 1 Las puertas A la corte de RER Se abren Vale Puedo aprender Movidas también No sé si hay enlace aquí Es moj negro Toxicología Aprendemos toxicología Esta la puedo aprender No Me falta esto Tallar Diagnóstico Metabolismo lento Yo pillaba toxicología Y a ver A ver que coño es Vamos a guardar Let's go Vale Sigue siendo el día 2 Pero creo que ahora es Por la tarde O algo así Por la tarde noche Quería mirar lo de toxicología La habilidad para condensar Las propiedades efectivas De diferentes plantas Venenosas Para maximizar su potencial Te enseña recetas De ortiga condensada Y cicuta condensada A ver Es esto A ver Una bola condensada Incluso una pequeña cantidad De cualquier parte De la planta Puede causar parálisis Respiratoria Y la muerte Supongo que esto Se usa en combate ¿Y esto qué pollas es? Las hojas y tallo Tienen muchos pelos punzantes Los pelos no causarán Ningún daño real Pero irritan bastante A no ser que te aguardes La respiración Vale Pues un poco shit La verdad Un poco shit Un poco mierdas ¿Tienes algún personaje Que le hayas agarrado Un cariño muy grande En algún juego? Últimamente me puse A A mirar juegos De Nintendo 64 Y me acordé del Del Mischief Makers Que siempre es rayo Con ese juego Y la protagonista Marina Mola Mola bastante Pero ¿Cuántas zanahorias tengo? Pero así en general Tampoco te creas No hay así Ningún personaje Que diga Joder Hay tres Probamos con tres He probado con dos Pero con tres no El man del molino De celda Sí Vamos a darle Sigue sin reconocer Tu existencia Sigue sin reconocer Tu existencia Sigue sin reconocer Tu existencia No reacciona Sus ojos vidriosos Te atraviesan Con la mirada Parece como si La cabra se sintiera Tan superior a ti Que no necesita Percatarse De tu presencia No puedes explicar Exactamente Porque igual Con otra zanahoria Más Yo que sé No la voy a matar Gente pobre Vale ¿Qué hacemos ahora? Supongo que volver ¿No? Lo suyo sería Volver E ir a otro lado Del juego De hecho Creo que va a ser Más cómodo Que vuelva ya Directamente Desde aquí Tengo Para la iglesia De Olmer Bueno No he subido A la parte de arriba De la Iglesia de Olmer A donde tenemos que ir Es a la torre hueca El tema Es Que La calle está bloqueada Que raro Entonces Hombre Hay otra calle El distrito Ahí donde pone Distrito de templos Si que podemos ir hasta ahí Intentar movernos Hacia la derecha Porque yo estuve En la parte que pone Unión principal Y ahí está bloqueado Entonces igual Si que se puede acceder Por distrito De templos Y aparte Nos quedaría cerca Los otros Objetos Esos Pero bueno El objetivo Es ir a la torre O sea que tampoco No sé Podríamos ir a las cloacas Podríamos ir desde las cloacas Sí Porque las cloacas Nos llevan al Nos llevan ahí A esa calle En concreto Al distrito De templos O al financiero A esa zona Y tengo el rollo De cortar Podríamos ir al orfanato Vamos a ir Vamos a ir a las cloacas Venga A ver que tal Porque por la ciudad Es un puto jaleo La verdad No sé qué personajes me gustan, tío De juegos, la verdad Que Zelda, por ejemplo No hay ningún personaje que me... Que diga yo ¡Wow! Personajazo Me gustan todos No sé El Lisa tiene muchos personajes memorables Como el pez ese El puto pez Era un abogado, el pez ese, ¿no? Ese pez es muy buen pez Ruto Ah, el ruto está bien Me molaba el pez abogado del Lisa, sí Y el... El del tutorial El que se tiraba de cabeza Mmm... No sabría decir qué más De este juego no hay nada así Del otro me gustaba el mariposa Vale Por aquí sería, ¿no? ¡Joder! Quería pillar el... Mushroom ese Estamos muy jodidos de vida Estamos muy jodidos de vida Creo que me... De hecho era detrás No era aquí No sé si voy a aprovechar Y volver a la iglesia A ver si puedo pillar algo Que según salga Va a aparecer el pibe de la escopeta Y nos va a reventar A ver Mmm... Voy a intentarlo por aquí Ah, me la comí en toda la boca Vámonos Tengo el save ahí Así que tampoco pasa nada Estamos... Seguros Nos quita 10 a todos, ¿no? Mira los hoogers estos No lo puedo pillar ¿A dónde me llevan? Vaya baiteo Voy a probar Por aquí, ¿eh? Ya baiteo Los hoogers, chaval ¿Y esto? ¿Dónde? Otro Haz el man No sé ¿Dónde pollas estoy? Aquí hay looteables Lámpara ornamentada Trampa para osos Sin más ¿Y ese hooger? Dime que es un personaje reclutable Por favor Hooger Me tiene miedo ¿Qué le pasa a este hooger? Ah, le tengo que poner un cepo, ¿verdad? Pobre hooger, tío Le voy a tener que cascar un cepo No, 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 no ¿Dónde folk? No, 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 no No, no, no La monstruosidad ha caído. Tres chelines. Dos chelines. Ratking. Hostia puta. Este power es importante. Este power es importante, creo. Bueno. Cosas que pasan en el barrio fino. Creo que sí que era importante. Por no dar el prime. Igual se le podía bloquear el paso, sí. No sé. Honestamente, no pensaba que lo fuese a matar. Sé que no suena muy creíble. No sé dónde estoy. Vamos a mirar el mapa, ¿no? ¡Hostia! Vale. No es por el sitio por donde no puedo pasar. ¿Veis lo que os digo? Hay este bloque aquí y no puedo pasar, tío. No puedo pasar. Debería buscar otro paso. Voy a seguir yendo por las alcantarillas. A ver hasta dónde llegamos. Si puedo, voy para la izquierda. Es que creo que ya no da más la alcantarilla, ¿no? No hay ningún... Trampa para bolsos. Frasco azul. Bueno. Igual me espero a tener otro. A ver si puedo curar más a la peña. Porque los tengo reventados. No. No puedo avanzar más. No puedo avanzar más. Sí. Voy a salir por aquí. No es mucha... No hay... O sea... No hay ninguna... Ventajas y de salir por aquí, ¿eh, gente? La verdad. Uy, espérate. Está todo chapao, ¿no? Sí. O sea, vamos a tener que darnos un paseo de cojones. Vale. Aquí está el pavo de la escopeta. Si corro me pego. Hijo de puta. Me ha matado a un man. Me ha matado al pibe. No lo veo. Bueno. Cosas que pasan en el barrio fino. Es que estoy muy mal de salud. ¿Sabes qué podríamos hacer? Podríamos ir a la ciudad y... Comprar. ¿Cuánto dinero tengo? 36. Puedo comprar... 30 potis, ¿no? O sea, 3 potis. Igual hago eso. Uno en el chat, si crees que es buena idea. ¿Y sabéis qué también podemos hacer? No matar a la rata esa. Es buen plan, ¿no? Toda esta peña ya la he matado. Hay dos porquillos. Vale, frasquito. 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 Ok. ¡Vuelve otra vez! Ya es a Slow Pokers. Con los 28 arribas. A Monster Pure. A Foskidron. A Rivix. A Ruby. A Lecorque. A Nereps. A Shoel. A Miguel. A Marian. A Kiuri. A Tommy. A Drakenus. Y a Igorts. Gente, así no se cuida un bebé, ¿verdad? Vale, vamos a volver a las cloacas. No creo, ¿no? Debería curar ya. Igual sigue. Na, na. Na, 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 na. Para que esté más blandito. Ah. Entiendo. Tiene sentido. Herm. ¿Y cómo volvemos? Mi mamá me hacía eso y ahora puro Fortnite. Jijijijijijijijijiji. A ver. Vámonos para acá. Por aquí arriba. Creo que es aquí ya, ¿no? No, todavía no. Va a estar el puto pibe en la escopeta, gente. Mierda. Su puta madre. Menos mal que no me ha dado. Vale, vámonos. ¿Intento salvar a la ratilla o qué? Me voy a seguir a los hoogers otra vez. Mismo camino. Déjame escapar. Déjame escapar. Mierda. Está afuera. Me cago en mi puta madre. Dios, cómo pega, chaval. Me lo ha matado, gente. Me lo ha matado. ¿Qué plan? Yo sigo, ¿eh? Mientras pueda. Es que no me acuerdo ni dónde es. Hostia, hay una subida ahí. Quería ver lo de la ratilla. Ah, hay que subir por esas escaleras, tío. Estoy tonto. Pensaba que eran de parcelilla del exterior. Vale, voy para allá. Quiero probar lo de la rata, aunque sea. Aunque muramos, pues mira, morimos. Pero por lo menos intentarlo de la ratilla. Vale, por aquí no. Este debe ser por aquí. Arriba. ¿Qué es esto? Aquí hay un... Era por aquí, ¿no? Aquí abajo. Tiene que haber una lógica para esto. Gente. ¿Le puedo hablar? Me voy a apurar. No puedes entender el discurso de Ratkin. Nada, no parece que se pueda hacer nada con él, ¿eh? En plan... No se le puede hablar. Le doy comida. No, no se puede hacer nada. Yo me he dejado matar, gente. ¿Qué os parece? Y empezamos... Empezamos bien. ¿Qué pasa si lo matas? Nada. Vamos a empezar bien, va. Voy a empezar con el... Con el jojo. De hecho... Sudaría de ir por las cloacas. No creo que las cloacas aporten mucho. Más allá de la cabeza del pibe este. Yo iría por la ciudad directamente. Llegamos antes. Llegamos mucho antes. Pillo las potis. Ciudad. Norte de la ciudad. Y ya desde ahí vamos a la zona nueva. Sí. Vamos a hacer eso. Se le volvió a olvidar subir el... Subir de nivel Krizge. ¿Te refieres a poner la piedra esa? Lo hice antes de guardar. Gente, podéis relajaros un poco, tío. El más... El... El... El vigor menos ansioso. ¿Esto se podrá abrir ahora? No. Vamos a pillar esto. Eh... Frasco azul. Frasco azul. Frasco azul. Y voy a pillar una tiza. Vale. Voy a curar a Olivia. Y me interesaba otra... Espera, ¿esto lo he looteado? Una pipa. Hostia puta. Vale, voy a subir por aquí. Bien. Vámonos. Lo dicho, por aquí creo que es más fácil llegar. Damos menos vuelta. Lo que pasa es que tengo que ir full a la izquierda ahora. Hostia, había un policía ahí. Ni lo vi. Ni me vio. Vámonos. Vale, esta pelea la vamos a hacer poco a poco y no nos morimos. No, no, no. El ojo está bajo de vida. Como falla un ataque, tío. Vale. Vale. Lootea. Lo pongo ya lootear aquí también. Antes de que vuelva el pibe. Ha vuelto el pibe. No pasa nada. Por aquí que me voy. Es para mí la niña. No. Voy a tirar una lámpara a un brazo. No me la quiero jugar. Vale. Voy a intentar correr. Qué puta madre. Quiero asegurar, eh. De hecho, curaría el ojo, tío. Con la poti azul esa, pero... No sé yo. Vale. Por aquí. ¡Suscríbete al canal! Buah Bueno, creo que lo podemos matar Sí Son muy flojos Vale, está infectado Esto es con Hierba verde Ok Nada de valor Esto no se puede abrir, ¿verdad? Nope Hostia, está el bicharracazo ese Qué plan, gente Me va a joder, ¿no? Sí que me va a joder Vale, sigo vivo Sigo vivo Esto qué pollas es ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, esto es el piso este Cierto Aquí no hay nada Creo que arriba se puede lootear Alguna cosa Lo looteamos al principio Pero morí un par de veces Podemos volver a intentarlo No, no hay nada Hay una señora de estas De... De arriba no... Ni se puede subir Ha spawneado Bueno, voy a intentar lootear algo Dos chelines Igual podríamos volver a por Frasco de aceite Una mierda, gente Una puta mierda Ahí viene la señora Esta es la que invoca hoogers, ¿no? Si lo puedo intentar traer para aquí Igual le hago la jugadinha Vale No sé si ha sido muy worth, ¿eh? Por la llave De hecho no ha sido nada worth Aquí no hay nada, ¿no? Nah Curaré, gente Si se consiguiera otra... Otro frasco Hacía uno de estos Que cura muchísimo más Esto también estaría bien Pero necesito otra yerba Joder ¿Qué? ¡Este pibe! ¡Uf, uf, uf, uf! Es un fucking ninja, gente Estoy jodido Sabía que podían pillar tanto agua Mamá Mamá Este sí que me va a joder, ¿no? Vale Bueno Huimos Y bajo a uno Y ya está Perfect Hasta luego Ese pibe es el adulto ese Que también estaba en el tren Vale, aquí Entiendo que no podemos hacer nada Por aquí arriba Creo que no he venido Calle comercial A ver, vamos a orientarnos Si yo voy hacia la derecha Llego a la torre, ¿no? Ahora mismo me interesa mucho más Ir a la torre O sea Debería como priorizar Ir a la derecha El camino está bloqueado Qué sorpresa ¡Yerba azul! Llegas a estéreo Tenemos al jojo curado De puta madre No hay forma de ir a la derecha Por aquí Entonces supongo que hay que ir A la izquierda Es que los dos caminos Están bloqueados Para ir a la torre Igual es manda Igual es Es el juego así Tipo Hay que pasar por los tres cositos Antes de avanzar ¿No? Podemos explorar esta cosa Algo siniestro Resuena en lo más profundo De la tienda Estoy cerca de algún objeto De estos marcados Sí De un trono Está hacia abajo el trono No creo que esté aquí El trono Dios, qué silencio Gente ¿Qué pollas es esto? El obelisco irregular Se yergue alto Investigar No sabes por qué Pero se siente como si el obelisco Te estuviera mirando Constantemente Sin parpadear No es un sentimiento agradable Le pego No creo que sea buena idea Podríamos explorar Un poco primero Están empezando a tener hambre Te dan miedo Un montón de ropita Juja Preferiría invertir Mis recursos En un En algo seguro La verdad Hostias Eh Y esto es una Un desagüe Túneles oeste Yo he estado aquí Sí que he estado aquí Voy a usar una de estas Trampa para osos Vaya mierda Sí que he estado Bueno Los puedo aprovechar Sí esto es para ir al Al lado de la izquierda De hecho voy a ir Al lado de la izquierda Vale Porque hay un sitio Donde está el PIB ese Que vimos ahora Saltando entre los edificios Esta nota es para mí Que hay un Hay una cadena Igual la podemos cortar Vale Esto es Cae muy fácil Voy a aprovechar para lootear Pues vamos Coja tú eres mucho De comprar ropa de marca Incluyendo gorras No mucho Alguna movidita Donde la clau Está en el balance Mina Estimulantes Alguna movidita Gente Fragmento de tela Chelines Vale Let's go ¿Qué opinas del Red Dead Redemption 2? Nunca lo he jugado No creo que me llegue O sea igual me llegue a gustar En algún momento Pero no creo que sea Mi tipo de game La verdad No lo creo Ahora de arte El Red Dead 2 No sé Tendría que jugarlo Pero no me No me llama la atención La verdad Y el 1 Tampoco me llama la atención ¿Cuál es tu tipo de game? Este ¿Sabéis lo que pasa gente? Que Yo crecí jugando juegos de Nintendo Entonces En la época de la Nintendo 64 Cuando la Nintendo Hacía Juegos con cartuchos En los juegos con cartuchos No podías meter Muchos archivos Entonces Ahí se produjo Una especie de separación Entre los juegos de Sony Que iban en discos Y podían incluir archivos grandes Como cinemáticas Y Nintendo Que no usaba tantas cinemáticas Eso me marcó completamente Por lo tanto Normalmente los juegos de Sony Que llevan como muchas cinemáticas Y cosas así No suelen ser mi movida La verdad Siento que viene de ahí En verdad Es un tema En plan Me gusta el El juego este de zombies Como se llama The Last of Us Pero siento que En general Y no es por hacer equipo Ni mucho menos Es porque Los juegos Como más de Sony Y tal Suelen ser juegos Que tienen No sé Más cinemática Que están como La historia es muy importante Y a mí Yo no la considero Tan importante La verdad que no Y si es una historia Estos juegos Son suficientes La puerta está bloqueada Entonces no la puedo abrir Con el rollo Yo creo que viene de ahí ¿Sabes? Mi No ha conseguido huir De la puerta La monstruosidad se ha caído Mazo de carnicero No sé qué pollas hago aquí ¿Dónde estoy? No me indica ni dónde estoy ¿Aún así Red Dead Redemption 2 Merece una oportunidad? Sí, hombre Una oportunidad Ya Ha tenido muchas oportunidades De mucha gente Pero yo creo que no soy La persona para jugarlo ¿Sabes lo que os digo? Igual lo pruebo en algún momento Sí, pero Hay muchos más juegos Que me interesa jugar Antes que el Red Dead Redemption 2 Bastante más Frasco azul ¿Aquí me dice dónde estoy? Sí Claro, tendría que ir al norte Pero necesito la llave esa Qué jaleo, tío Investigo bien por aquí, gente Es que yo creo que aquí Ya está investigado todo Estoy un poco perdido Ahora mismo Reitero darle una probada Cuando estés de humor No creo que me guste, gente O sea, seguro que me gusta Pero Por ejemplo Darkest Dungeon Me apetece más Siempre he sido más de PC Y Nintendo, gente Y estos Indies así Bueno, indies Estos RPGs Sí, indies, ¿no? Me gustan mucho más Que un juego No sé No sé La puerta está cerrada Llave pequeña Venga, va Aquí creo que he llegado a estar Esto es lo de la periodista Que está muerta, por cierto Sí, aquí hemos estado En algún momento En alguna carga Anteojos Total Vale Voy a intentar subir Vamos a lutear todo esto, ¿no? Nada Estos archivos no tienen nada No Igual tengo que liarme de hostias Contra el bicho ese O sea, que supongo que Si tiene una de las piezas Para poner en la iglesia What? A ver eso Y ver estos Vale, lo mato A ver 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 Nos va a pegar La tía aguanta de cojones La Olivia También es la mejor Que tengo equipada Vale Ya se le puede dar A la cabeza A ver 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 Esa es A ver Nada Ya está débil Por el hambre Sí, debería darles de comer a todos. Joder, a base de explorar, tío... Me estoy quedando sin... Sin recursos, ¿no? Por ahora voy aguantando, pero... ¡Let's go! Nada, nada, nada. Me piro. No se me ocurre, la verdad. No tengo ni puta idea de qué hacer. Estoy dando vueltas. Supongo que tendría que encontrar el siguiente artefacto. No sé si volver a la iglesia. Estoy un poco perdido ahora mismo. Supongo que debería... Ah, perfecto. De puta madre. Estoy más muerto que muerto, ¿no? Entiendo. 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 Estoy flipando. Fuá. Estoy flipando. Pues nada. Voy a pillar otra vez las pociones y vuelta a empezar. Por lo menos sé que por ese lado tampoco hay mucho que explorar, vaya. No sé si volver a la iglesia. Igual vuelvo a la iglesia. Es que el único camino por donde podía avanzar era por el árbol ese, ¿no? El resto de sitios, en realidad, ya he estado. A falta de encontrar algún camino, pero diría que ya he estado en todos lados. Diría que sí. Me pillaron una de las pocas verdes, no hace falta, ¿no? Hasta ya. ¡Vuelve otra vez! Vale. Vale. Voy a pillar el shortcut que... El ascensor. Gente, qué asco de chat, tío. Me llamo no sé qué, tengo 33, niki-nicol, corre, somos bots. ¿Qué onda con el chat, tío? O sea que... ¿Qué onda con la peña? ¿Os dedicáis a poner cosas random en un chat, tío? Sin más. ¡Juja! Mira qué random soy. No hay chat en pantalla. ¡Fua! ¿Y ahora? Jeje. Ahora aún se van a motivar más los tontitos del chat. Ahora que salgo en pantalla. ¡Niki-nicol! 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 ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua, tío! Vale. Voy a pillar el ascensor. De hecho, debería curar, ¿no? Porque me estoy viendo al pibe del... De la escopeta. Y no me va a molar el rollo. Va. Ni voy a volver a por el hongo ese. ¿Vámonos? ¡Venga! Es que es eso. Siento que me he dejado alguna cosa, quizá. Tío. Nos estamos haciendo la primera run con el personaje. Un poco el más... ¡Mierda! ¡Mierda! No se va a pillar. ¿O no? ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Vale. Desde aquí mejor. Puedo bajar por aquí. Este pavo no me ataca, ¿no? Vale, puedo dar toda la vuelta por aquí. Quiero buscar el árbol ese que encontráramos la otra vez. Y en vez de saltar por el agujero, explorarlo un poco. De hecho, tendría que haber explorado un poco y después saltar por el agujero, tío. Pero me pudo la ansia. Vale. Cuidado con los... Con los caracoles estos. ¿Aquí está? ¿Aquí qué hay? Pamoso, carne. ¿Qué es esto? Tiza. Nabo. Sin más, ¿eh? Hay algo... Ha sido escrito en el libro. Nuevos dioses. ¿Qué crees que sucede si a un mono se le da el poder de ser un superior? Todo lo que sabe es violar y devorar todo a su paso. Solo para sobrevivir. Ok, chill. Vale, vamos por aquí. Y nada más, ¿no? Vamos a subir. Vamos a subir. Let's go. Nos llegas al Keichana. Esto es... El techo de la iglesia. Ah, sin más. Solamente hay esto, tío. Tiene que haber tirado dos. Shit. Joder. Vale, pues no hay una puta mierda. No hay nada que mirar aquí, en verdad. O sea, me faltó por pillar un chest y ya está. Bueno. Es la salida, realmente, ¿no? Joder, gente. Ya pensaba que me iba a encontrar un rollo mejor. Joder, chico. Qué bajón, chico. Y solamente conseguí una espadita. Joder. Hostia, le he jodido la vida al pobre Marco. Sí, supongo que hay que hacer esto, ¿no? ¿Qué onda con el dibujo? Supongo que hay que pillar los tres, no sé. No podemos ir a la torre. El único objetivo que tenemos es esto. Pues vámonos, va a la izquierda, ¿no? Sí. Olivia está empezando a tener hambre. ¡Yerba azul! Vale. De puta madre, manín. Te las llevas tú. También os digo, no la manera más óptima de ahorrar recursos. Aquí está. ¡Ah, ya no está el mago! Es porque hemos pasado un día, ¿no? Seguramente. Vale. Lo he dicho. Por aquí hacia arriba no podemos ir. Intento ir a la izquierda. No se me ocurre otra cosa. Para pillar el otro objeto que hay ahí. Tiza, carne, papel. ¿Puedo abrir esto también? Por aquí no es caminable esto. Pimentón. Porque por aquí podría bajar e ir a la izquierda. Creo que sí. No. No. Nope. Definitivamente no. Estoy yendo hacia otro lado. A mí me interesa ir a la izquierda. Este es el túnel que conecta con el túnel del principio del juego, ¿no? Sí, porque la otra vez vinimos donde estaba la ratilla y todo eso, sí. Vale, entonces el único camino a la izquierda que hay es por aquí. Un puto polis ese. A ver si lo puedo baitear. No baiteo una shit, gente. ¡Mierda! Bueno, da igual, lo matamos. Vale, con esta voy a correr. Y el resto que le peguen al pecho. Vale. ¿Con qué coño me ha atacado? Me está colando ataques por la cara. ¡No sigo! ¡No sigo! ¡Listos! Debería curar a la ingeniera. Igual lo hago, ¿eh? 42... Me da un poco de miedo. No, para. Bien. Esto no sé si lo hemos mirado. ¡Aaah! Un momento. Vamos a revisar bien el mapa. No sé si me estoy acercando. Quiero pensar que me estoy acercando al... al... al otro dibujo. Sí, ¿no? Por aquí. Debería... ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Espérate. Habría que subir ahora. Mierda. Mierda. Gente, voy a correr, ¿eh? Nos va a reventar este. Nos va a reventar. Nos va a reventar. Menos mal, niño. Menos mal, niño. A este me lo parto, pero al otro... El otro nos come vivos, gente. ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! ¡Vamos a reventar! Hay que curarla, tío. Tiene que haber busteado ahí el ataque. Vale. ¡Hijo de p***! ¡No! ¡No! ¿Qué es esta jodienda? ¡Hola! Me ha turbo reventado. A ver, ¿cómo gestionamos esto? Bajo. Para. ¡No! ¡Sí, hombre! Ya no puedo curar a la tía. Tengo que curar al jojo. Jódeme más. Jódeme más. Jódeme más. Manning. ¿Dónde estoy? Hay que venir por aquí después a la izquierda y hay como un callejuelito por ahí, ¿no? Entiendo que es por donde tengo que ir. Sí, hombre. Es por este callejuelito. Gente. Nos van a meter el pene en el culo. ¡No! Para. ¿Dónde estoy? Tengo que volver a bajar. Tengo que volver a bajar. Tengo que volver a bajar, ¿no? Es que no está muy claro dónde está el bicho ese. O sea, entiendo que he subido por aquí. Y tengo que bajar por aquí para venir aquí. Porque yo he llegado así. No tiene sentido. O sea, yo he llegado y he hecho esto. Y ahora tengo que bajar por aquí. Porque para la derecha yo no puedo ir, ¿no? A ningún sitio. Puedo subir, pero no puedo ir a la derecha. Sí. De hecho, el camino está ahí abajo. Joder, qué jodienda, tío. Qué jodienda. Si los pudiera baitear un poquito, puedo jugar aquí al... con el espacio este. Vente, tonto. Vale. Bien. Vale, por aquí. ¿Y ahora qué? De hecho, aquí no está. Una puerta. Bueno. Creo que estamos, ¿eh? Creo que sí. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? Telepizza. Llaves de repuesto. Los apartamentos parecen estar aquí. ¿Encuentras la llave maestra? Esta llave no será para el otro sitio, ¿verdad? ¿O es la llave maestra de los apartamentos? Quiero pensar. Hola, Júja, te quiero mucho. Me veo todos tus vídeos. Lindo. Cajas con moho. Qué bueno. ¿Qué es ese ruido? Esto una lavadora, esto una lavadora. La lavadora se tambalea violentamente. Hay un candado con un código mecánico de cuatro dígitos que mantiene la tapa cerrada. No quiero jaleos, tío. No quiero líos, tío. La verdad es que no. O sea, no tengo vida. Está saliendo sangre de la lavadora. No creo que sea una buena idea hacer nada ahí, ¿eh? Paso de jaleo, la verdad. Vale, y con esta llave puedo hacer algo más. Entiendo que lo suyo es que revise bien estos apartamentos, ¿no? ¿Qué coño es esto? Las cajas sirven para guardar productos de limpieza, pero todo está cubierto a la misma corteza blanca, por lo que no se puede estar 100% seguro de los contenidos. Un balde usado. Solo se puede ver ruido blanco. Se están formando siluetas en el caos. ¿Y esto? PLTV News. Espeluznantes actos delictivos en el corazón de Preville. Hostia, es la rubia. Comentando los eventos aquí en Preville, Bohemia. Soy Karin Sauer. Buenas tardes. Un asesionato tan atroz y desconcertante de todos sus detalles nunca antes se ha cometido en la ciudad de Preville. La tragedia de la calle 28. Este extraordinario y espantoso suceso ocurrido aquí en pleno centro de la ciudad desconcierta a los residentes del edificio de apartamentos. Se dijo que la persona al cargo de este crimen nunca había sido sospechosa. Todos los vecinos lo describieron como un pavo al que siempre saludaba. A pesar de su personalidad externa, dentro de este hombre había un monstruo. Los habitantes de los apartamentos 2, 6, 11 y 13 fueron asesinados de la manera más espantosa. De apuntar, 2, 6, 11, 13. La pantalla de televisión se llena de ruido blanco una vez más. Vale. ¿Y qué? 2, 6, 11, 13. Es el código de la lavadora, cabrón. ¿Queréis que abramos la lavadora? Que puede salir mal. Esto una lavadora. Esto una lavadora. Esto una lavadora. Chuza que flipas, mani. Voy a cerrar la ventana de la cocina que no voy a hacer. Gente. Ya sea guay, a Baplo, a Villifatía y a Dark. Si te invito a una copa y una ser... Vale, vamos a explorar bien todo esto antes de hacer nada más. Pero en principio, yo creo que deberíamos hacer lo de la lavadora. Llave maestra. La planta cubierta de corteza blanca. Está todo como... Reventado, ¿no? Ya tienen hambre. Joder. Un poco de champis. A ver. Puerta sellada. Debido al moho. Vale, las lleven maestras para esta habitación nada más. No se puede lootear de una mierda. No sé qué pretendo hacer. La puerta no se abre. ¿Debe qué? Debe tener cerraduras de seguridad adicionales. Garantía adicional. Retrato de un joven. Vale, este es para invocar al pibe ese, ¿no? Que se enfada. Podré dormir en esta cama. ¿Creéis en los milagros? Aunque cada alarma suena en tu cabeza cuando se trata de este apartamento. ¿Por qué no reviso primero arriba de todo, gente? Reviso arriba de todo primero. Y después vamos viendo. Muchas gracias, Choripán. Porque la lógica es... Le he metido una semana, espérate. La lógica es... Que si... Hijo de puta. Iba a decir que si había monstruos, que el monstruo se pone al lado. Si hubiese dormido en la cama, me venía ese monstruo a matar. O sea, que hicimos bien en no descansar, creo. Necesitaba algo... Necesitaba recuperar vida, tío. Bueno, espérate. Estos son los apartamentos. Voy a tirar una moneda, ¿eh? Me la pela. Una hoz. Estos son los apartamentos. ¿Cómo era? Seis, once... ¿Os acordáis? ¡Uf, tío! Conchón parece que he tenido uso intenso en el pasado. Me estoy encerrando. ¿Puedo cerrarlo? No puedo. Ah, tengo el cepo. Tengo un plan, gente. ¿Dónde está mi puto cepo? A lo mejor es que no me quedan cepos. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Y sin más! ¡No se ha muerto ni nada! ¡Uy, mierda! Me metí en el combate. ¿Tienes ventaja sobre el enemigo? Te puedo ir a la cabeza. No quería hacer esto. Tío, se ha comido una mina y se le ha sudado. Vale, ¿puedo huir? Bien. Vale, tengo un nuevo plan. ¿Queréis verlo? Se quedó sin munición. ¡Oh, oh! Vale, tengo un nuevo plan. ¡Muérete! ¡Jodete! Y a tomar por culo. Espera, el cuchillo no. Dame la... La hoz. Son 55. El sabat este, ¿no? Vale, de puta madre. Porque así puedo dormir, gente. Y dormir... Y dormir... Hostia, dormir nos va a llevar el día 3, ¿eh? No sé yo. ¿Y este cabalo? La estatua de cabeza de caballo... Se le hace orgullosa. La estatua no parece demasiado pesada. Podrías empujarla con bastante facilidad. No sé yo si será buena idea. O sea... ¿Debería guardar? Sí, ¿no? Lo que pasa es que se va a pasar al día 3. Y solamente nos quedaría un día para gestionar todas las movidas. O sea, no quiero... Un día... Porque entiendo que sería hasta el final del día 3, ¿no? Y cuando se acabe el día 3... ¿Y esto, tío? ¿Lleno de juguetes? Vale, debe de haber un... Hey, yo. ¿Te has movido? Te he visto moverte. ¿De qué vas? Propongo guardar. O antes de guardar, quizás... Podemos hacerlo de la lavadora. Y si sale bien... Pues ya vamos viendo. Con la hierba roja puedo curar algo. ¡Uy! ¿Guardos sí o no? También está aquí esto numerado. Entonces podríamos hacer algo con la numeración. ¿Cómo era la numeración, gente? ¿Os acordáis? 2, 6, 11, 13. Este es el 2. 2. Y no acabo. 6. El 11 estará arriba, ¿no? Vamos a hacerle comer a este chaval. Vamos a hacerle comer a este chaval. 11. Todos tienen camas. 13. Sí. Igual hay que dormir en cada habitación en el orden. No tendría mucho sentido, ¿no? Vamos a mirar la... La lavadora, un momento. ¿Dónde estaba la lavadora? Era abajo. Ni me acuerdo. ¿Era por aquí? Sí, era por aquí. Sí. Voy a guardar. Voy a guardar, tío. No quiero jaleos, ¿sabes? Voy a ir a la cama de la 2. Y si es lo de dormir, de puta madre. Si no, pues... La vida, la vida, la vida. Vale, si resulta que me siento en la cama y me dicen lo de la cama. Uh, no pudiste guardar, pero algo parece que pasó. Pues duermo en el orden de las camas. Y si no, sé que es una contraseña para poner en eso. 2. Vale. Es tranquilo y pacífico. Te duermes inmediatamente. Podrías dormir aquí para siempre. Tan solo olvida el mundo exterior y quédate en cama. Te convertiste en una parte permanente de la casa durmiente. ¿Qué? ¿Qué? O sea, gracias a Doctor, a Boquerón, a Masinza y a Gorka. ¡Wow! Bueno, a ver, ya sé por dónde ir, por lo menos. Volvemos hasta ahí y miro a ver qué onda con el... Con la lavadora, gente. Lo que estoy intentando hacer, gente, es... En el mapita este, hay como tres marcas dibujadas en rojo. Una de ellas ya la he pillado y la he entregado en la iglesia de Olmer. Y hay otras dos más para entregar. Y ahí en la del medio... O sea, justo en el medio del mapa hay otro dibujado y arriba a la izquierda está el orfanato ese que hay otra dibujada. Entonces, es imposible entrar en la torre hueca. No hay ningún camino para entrar. Igual hay que poner esas tres cosas en la iglesia para acceder a la torre finalmente. No lo sé. Es la única cosa que puedo hacer. Entonces estoy intentando llegar al primer objeto. Al segundo, en este caso, ¿no? Pero me entendéis, el que está en el medio. Entonces, bueno. Pues me voy a pillar unas potis de vida y... Intentar ir al del medio, pero... Está bastante jodido ahora mismo, ¿eh? Porque pensaba que había encontrado algo, pero creo que no es nada. En plan... No hay... No he visto el artefacto. Tampoco he mirado muy bien, ¿no? Pero no he visto... No he visto que haya ningún artefacto. Vale, voy a curarme bien. Y vamos para allá. Fue una muerte muy random, sí que lo fue, sí. Uf. Vale, el camino más rápido yo creo que es por ahí. Por aquí. Y por aquí. Y ahora la izquierda. Vamos a lootear por aquí. Con calmida. Voy a joder este polis, ¿no? Vale, bien. Aquí hay un gigante que me va a papar. Así que hay que tener cuidado porque no quiero... Nada con ese gigante. Y esa pared es muy sus. Mejor venir por aquí. Uy, 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 uy. Corre ya. Corre ya. Vale. Vale. Y ahora... Espérate. Vale, hay que subir y después bajar a la primera, a la derecha. Por aquí abajo. Hay un bicho. Uy. ¡No! 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 Déjame huir. Vale, esta es la buena, ¿no? Qué puta mierda, gente. ¡Qué puta mierda! ¿Por qué tienen esto? ¿Cómo se le quita esto? Están vomitones, ¿no? ¿Y yo cómo curo eso? Están iu. Se les quitará, ¿no? Vale, a ver. Entonces hemos entrado en esta casa de aquí. Pero puedo entrar en esta también, ¿no? La puerta no se abre. Never fucking mind money. Pastel de verdura. Vomitas debido a las náuseas. Vale, pero se me han quitado o no. No se me quitan las putas náuseas. Pechera de Bremen. Sientes náuseas. Tío, ¿y qué coño hago? Dos botellas de vodka. ¿Queréis que me baje un botellazo de vodka y ya está? No estoy perdiendo vida, ¿verdad? Funciona como antídoto para el envenenamiento. Ah, pues ya está. Joder. Vale, pues tengo que usar esto y ya está. Vale. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Jodidos. Botella de vodka. Frasco azul. De puta madre, mani. Vamos a curar el puto jojo ese. Vale. Más o menos. Este es el shortcut. Uf, no lo voy a abrir todavía. Vale. Entonces se ve que efectivamente el objeto tiene que estar... Por aquí. O sea, el objeto tiene que estar en esta casa. Quiero pensar. Estoy ahí. Es que hizo un clic aquí. Y también cuando pasé por aquí hizo el clic. No hay nada para lootear realmente. Lo único que hay para lootear son las llaves. Y arriba es una jodienda. No se activa nada. Bueno, la contraseña esa. ¿Esto se abre por algún motivo? Vamos a hacer esta mierda y salimos de dudas. Investigar. La ventana de vidrio está cubierta de líquidos oscuros que forman espuma en el interior. Sin embargo, no ves ropa sucia dentro. Sonidos de golpes ocasionales sugieren que hay algunos objetos dentro. Forzar la apertura. Ah, la puedo abrir a hostias. No, no, no. Espero, espero. Establecer una contraseña. ¿Cómo era? Seis. No. Dos. Seis. Once. Dieciséis. Trece. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Le he puesto la contraseña. Pues le ha sudado toda la polla. A ver, esperad, eh. No os calenteís en el chat. Igual se ha activado algo. Voy a ir hasta la televisión. No vaya a ser que se haya cambiado la contraseña. En plan que sea RNG también tendría sentido, la verdad. Igual es que se ha activado algo en algún sitio de la casa, no lo sé. Vamos a mirar la tele. Es arriba. No, no, la cantidad de dígitos es correcta, además. Igual son las puertas que tengo que abrir arriba. Aumentando los eventos aquí. Un asesinato a otro. La tragedia de la calle 28. Se dijo que la persona al cargo del crimen nunca había sido sospechosa, tal. Seis, nueve, once, trece. Seis, nueve, once, trece. Seis, nueve, once, trece. La han cambiado, ¿no? Como me habéis troleado. Seis, nueve, once, trece. 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 Vale, por aquí. Si lo debieron de cambiar. Sí, tiene sentido que la cambien. Seis, nueve, once, trece. Seis, nueve, once, trece. En el texto te dice que son cuatro dígitos. ¿Cómo que son cuatro dígitos? ¿Dónde me dice? ¿En qué texto? La lavadora se tambalea y hay un candado con un código mecánico de cuatro dígitos que mantiene la tapa cerrada. ¿Qué sentido tiene si después cuando le doy me salen seis? Ya, pero dice cuatro dígitos. Muy bien, pero aquí me salen seis. ¿Qué sentido tiene si después cuando le doy me salen seis? Tengo una idea. Subimos y abrimos las habitaciones seis, nueve, once y trece, nada más. Porque arriba yo creo que las habitaciones son más de... O sea, no tienen una función. No hay nada que lootear. Buzones de los residentes cubiertos de alguna especie de corteza blanca. Gente, ese es el locardo de texto por la puta cara. Seis. ¿Es de cuándo hay un baño aquí? Hostia, qué susto, tú. ¿Vale? ¿Vale? Levo más tiempo cujuja que cua minha senhora, eterno teu mirón, Bicos. Nueve. Está cerrado. No va a funcionar. Las que no se pueden abrir son las nueve y las doce. Gente, literalmente hay un mensaje fijado que dice que es la primera vez que juego. He jugado al uno nada más. Los voy a morir todos. Oh, este tiene acceso a la... Está la puta estatua esta. Que no quise hacer nada con ella. La voy a hacer ahora que se joda. Le voy a tirar esta mierda, venga. A tomar por culo de aquí. Una estatua de caballo. Pues venga, a tomar por... ¿Hold? Tiene una formita debajo. Uh... Secretiño, eh. Vale. La forma que tiene es lo que está aquí. O sea, es esto. Es este planito. Muy bien. Tiene que pasar por todos lados. Tiene que pulsar todas las casillas en un movimiento de caballo de ajedrez. O sea, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. No, esto es volver ya. Puedo caer aquí. Y aquí ya me muero. Si cayera aquí, después como sigo. Aquí. Aquí. Puedo seguir aquí. Y ya me jodí. Igual es pisar todas. Claro, el juego no creo que entienda cuando estás pisando y cuando no. Es muy rebuscado, ¿verdad, gente? ¿Sabéis lo que os digo? ¿Sabéis lo que os digo? El juego no creo que esté codificado para eso. Ni de coño. Sí, para completar este puzzle habrá que pasar por todos los extras de un movimiento de caballo de ajedrez. Vale, hay que comer. ¡Va a comer! Está oscuro ahí abajo. Por aspecto de las formas ásperas, debería ser un apartamento similar a este. Voy a bajar a pata. Bueno, igual está chapao. Voy a bajar a pata. Pero jugo a XD. ¿Qué pasa? Ah, lo de la pata. Gente, es una expresión. Buenas tardes. Mira, puedes jugar con tus personajes. Por tus personajes no va. La puerta no abre, me cago en Dios. Puedes hacer de barra los personajes y hacer así, ya está. Le acabo... Tiene, tiene... O sea... Los entiende como un objeto sólido, los enemigos. A tus... A los personajes que llevas en el grupo. Nunca más me van a volver a pillar. Nunca más. No creo que sea Intended, la verdad. Literalmente jugis truquis. Puedes hacer a Cigarro, a Cilista, a Nachuquión, a Jima, al Arrebato, a Panada, a Gato y a Vivep. Dejarla. Ah, bueno, irse, ¿no? Ok. Está todo en la cabeza, está hecha pedaz. Este pavo, es el médico, ¿qué hace aquí? Ese sello en el suelo, ¿sabes lo que significa? ¿Qué estás haciendo aquí? He estado siguiendo un rastro. Un rastro que me ha llevado a esta casa, a este sello. Es un sello que solo he visto una vez en mi vida. Pero no tengo idea de lo que representa. O sea, sí, como tiene un flow de personaje, de protagonista de anime, ¿no? Ojeé los documentos delirantes del hombre que solía residir aquí. La mayor parte era ilegible, pero por lo que entendí... Estaba preparando un ritual para un dios antiguo, deidad o lo que sea. Al igual que el sello, este ritual también es algo que he visto una vez antes. Pero no tengo idea de lo que todo esto significa. Me pregunto si el ritual estaba completo o no. ¿Podría ser este ritual el fuente del caos de la ciudad? No sé. Lo dudo. No soy una persona supersticiosa. ¿Cómo no puedes estarlo después de lo que has visto aquí? Hay algunas aberraciones por ahí, vagando por las calles, sí. Pero siempre hay una respuesta científica para todo. Que esa ciencia supera a la ciencia actual es otro tema totalmente diferente. Pero siempre es algo que puedes estudiar y aprender. Está dando una lección el man. No sirve de nada andar deprimido. Podría ser útil ir acompañado. ¿Te importaría si me uno a tu grupo? Por supuesto. Tenemos un man nuevo, gente. Sí, hombre. Le voy a dar yo la escopeta. Llevas el hacha. Sí, no, el hacha. Guay. ¿Por? Un poquito de vodka para celebrar. Un poquito de cerveza. Mami, mami, mami. Vale. ¿Y ahora qué? Un libro en el suelo con una escritura errática. Encuentras el diario de un loco. La mayor parte del diario son carabatos totalmente ilegibles de un loco. Pero hacia el final, el texto se vuelve más lúcido. Sueño de la luna. La señal. La ciudad se agita. Tontos. No saben lo que les espera. La luna no tiene ningún valor para mí. No es más que la marca de un gatillo. El momento ha llegado. Y él también. Como testigo estoy listo, mi señor. He repasado esto mil veces en mi cabeza. La primera sangre. El lunático que delira sobre la luna y las estrellas hasta el fin de los días. La segunda sangre. El tonto fanfarrón que acaba de mudarse. La tercera sangre. Sus marionetas serán testigos de su derramamiento de sangre. La cuarta sangre. Y el sacrificio final. La chica que me quita el sueño. El pájaro cantor que emite sus últimos gemidos. Para terminar el ritual necesito tiempo. El cuarto de lavado funciona como un perfecto escondite para los sacrificados. Juraré por tu nombre. Nuestro único líder verdadero, Sulf. La escritura se vuelve demasiado difícil a partir de aquí. O sea, que lo que hay en la lavadora son cadáveres, básicamente. Bueno, nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Dale, pasa. Entra. Entra, tontín. Entra, tontín. Entra, tontín. Hasta luego. Mira cómo vamos los cuatro, gente. Vale, muy bonito todo esto. Pero sigo sin tener el objeto que he venido a buscar. Bueno, igual ahora, abajo. Hay algo nuevo. ¿Qué es lo que canta el Juha? Es una pequeña canción popular. Esto nada, ¿no? Cajas mohosas. Igual ahora, entre los cuatro, nos lo podemos bajar. Mi no comprende. El cuarto de los lavados funciona como un perfecto escondite No, pensaba que igual podía haber alguna pista aquí, pero no la hay Gente, del celo el 10, ¿cuánto de seguro es mirar el chat ahora mismo? Plink sin modo subs Subscribers Plink Y aunque diga que es de cuatro cifras, tampoco hay cuatro cifras O sea, que cuatro cifras Espera, igual en esas salas... Es que hay una sala a la que no puedo ir Sí o sí A la nueve creo que no puedo acceder Entonces, aunque esas salas tuvieran... Seis que hay En el seis hay cuatro guitarras No Por ejemplo Seis cuatro guitarras A apuntar gente Seis cuatro guitarras Plink Mira, mira que bobo es Hasta luego En el seis hay cuatro guitarras Y ahora ya tendría que ir al nueve Ah, qué tonto En el seis hay cuatro guitarras En el nueve No está cerrado, pero no está cerrado En el nueve, ¿qué hay? No hay nada destacable En el nueve hay Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Once marquitas en el suelo Cuatro Once ¡Qué de puta, coño! Tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez, once Y ahora tendría que ir a la once En la once hay Una Dos, tío Joder Una Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince Dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho, diecinueve Veinte muñecas ¿Y cuál era la otra que no era la once? La trece Te quiero, Jus No existe Ah, sí, en el principio Luego la protección de amiguitos Y tiro para adelante Sí, hombre, cajas Tengo que contar Tengo que contar cajas No, tengo que contar platos Ni de coña Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis platos No, no Cajas serán Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte Puta idea, ¿eh? Realmente no sea nada de esto, pero bueno Hola, Juja Un abrazo Por probar que no sea Gente Asegurarse de leer el mensaje que está fijado encima del chat Que va, no tengo espacio para tanto Oseo Y Voy a volver a revisar en la sala. Es que si no hay nada aquí, no tengo a dónde ir, en verdad. O sea, me he quedado sin cosas que hacer. Creo que podemos acceder por aquí. Y alguien se está muriendo de hambre. No, no se está muriendo de hambre, pero... Desde fuera ves gente festejando adentro, cuando adentro todo está en silencio. Ni puta idea, gente. Ni puta idea. Me voy a alargar. Voy a intentar abrir el resto de... ...puertas. Mierda. Déjame escapar, anda. Hijo de puta. Déjame escapar. Vale. Lle el cuestión. Experiencia promedida en una residencia de estudiantes. Hay un switch que se activa ahí también, ¿eh? ¡Las puertas están cerradas! O sea, estoy obligado a resolver el misterio, ¿eh? Lo que me faltaba, Manin. Lo que me faltaba, Manin. Un asesinato, la tragedia a la calle 28. Una persona a cargo tal... 6, 9, 11, 13. Pero esto no vale. Puede que sea un orden distinto, ¿no? No tiene por qué ser 6, 9, 11, 13. Puede ser al revés. Desde luego, en las habitaciones no hay... Déjame que mire. O sea, probé a mirar a ver si había alguna... A ver si había una indicación en cada una. Puede ser que las tengas que, entre comillas, traducir. Esto se puede abrir. Muy bonito, ¿y qué? No hay nada. Por eso cada habitación tiene como objetos... O tiene una decoración en concreto. Por ejemplo, lo de las muñecas creo que es evidente, ¿no? Yo diría que no hay... No hay ni un libro ni nada para leer. A ver. Tienes que darme tiempo, gente. A ver. Y si es al revés, ¿qué? Si es 13, 11. 13, 11, 9, 6. Nada. O sea, la lógica sería hacer esto. Se la pela, que flipas. También es verdad que el texto dice cuatro caracteres. Pero voy a pensar que es un problema de traducción. La O sea, la Los otros que apunté serían 4-11-26. 4-11-26 o 11-20-20. Vamos a volver a revisar las putas habitaciones. La 6, la 9, la 11 y la 13. Debería matar al pibe de arriba. No sé si ayudaría. Dios, estamos atrapados además aquí, ¿eh? Qué rayado de puzzle, tú. Gente, los que jugasteis a esto... Os llevó mucho a hacer el puzzle. Gente, ¿qué estáis chupándose en el chat? Hostia. Bueno, lo mato y ya está, ¿no? De hecho, debería huir y matarlo con una escopeta. Vale. Mira, se me ha quitado un lío de encima. Diagnóstico médico. Este es como el almonstruo. Parece haber pasado por una transformación. Agrega escleros, signos de anatomía. Su piel se ha quemado y finalmente su cabeza tal. El cuerpo parece algo vulnerable. Llave pequeña tiene. Eh... Si hablo entre nosotros, gente, igual no es mala idea. Tampoco, ¿no? Esto está muy tranquilo, como si toda la casa estuviera en un sueño profundo. ¿Qué es este moho? Está cubriendo todo. Marco se ve preocupado por alguna razón. Eso es todo, eh. A ver, vamos a las seis. Lo único que no tiene en otras habitaciones es... Hostia, la última es cero, tío. Lo único que no tiene en otras habitaciones que tenga esta son cuatro guitarras. En la nueve... Está para allá. Mira, la trece que tiene. Es que la trece no tiene nada en particular. Por eso podría ser un cero también. Lo voy a apuntar. Conté los platos también. ¿Pero esto qué es? Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco, seis... Siete, quizá. Venga, voy a apuntar el siete también. Esta es la más rara. Dos tuberías. Voy a apuntar dos tuberías, tío. Esta es la trece. La once. La once tiene veinte muñecas. Es evidente, tío. Tiene veinte muñecas. Tiene veinte muñecas. ¿Y qué me falta? La nueve. Que es esta de aquí. La nueve tiene los cuadraditos estos. Tiene once cuadraditos. No sé, tío. Un telescopio. ¿Hay telescopios en otras habitaciones? Me apunto el uno, tío. Sí, igual es la única que tiene telescopio. Y nos estamos muriendo de hambre, gente. Me estoy raleando, eh. No, estoy volviendo a bajar, pero no tengo ninguna fe. Ninguna fe en esto. No faith. ¿Cuatro dígitos de qué? Le pones la contraseña y no te da cuatro dígitos. Nada. Siete. Dos. Nada, tío. El diario. ¿Qué pasa con el diario, gente? La mayor parte son carabatos ilegibles. Señor de la luna, la señal, la ciudad se agita. Tontos. No saben lo que les espera. La luna no tiene ningún valor. No más la marca de gatillo ya ha llegado. Y él también, como usted, como testigo, estoy listo. He repasado mil veces en mi cabeza. La primera sangre, el lunático delira sobre la luna y las estrellas hasta el fin de los días. La segunda sangre, el tonto fanfarrón que acaba de mudarse. La tercera sangre, sus marionetas serán testigos de su derramamiento de sangre. La cuarta. La chica que me quita el sueño. El pájaro cantor que emite sus últimos gemidos. Para terminar el ritual necesito tiempo. El cuarto. De lavado funciona como un perfecto escondite para los sacrificados. Juraré por tu nombre nuestro único líder verdadero, Sulf. Y aquí está. No hay nada. Gente, he puesto el modo subs también. No tiene sentido. El tonto fanfarrón que acaba de mudarse. Sus marionetas serán testigos de su derramamiento de sangre. La chica que me quita el sueño. El pájaro cantor que emite sus últimos gemidos. O sea, estoy pensando en una movida. En plan, que cuente de cuarto las chicas, el pájaro y de primero que cuente las estrellas. ¿Qué sentido tiene eso? El cuarto de lavado funciona como un perfecto escondite para los sacrificados. No tengo ni puta idea de lo que es. Ni puta idea. Ni puta idea. He intentado de todo, tío. Pero no se me ocurre nada. El orden en el que abres las lavadoras puede ser algo. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. No, porque es 6, 9, 11, 13. No hay ningún número que me... No sé qué me estáis poniendo en el chat, gente. No. No me... Vosotros lo sabéis. O sea, habéis dado con la solución de la movida. Sí. He overthinkado. Me hace muchas x-faseos, cerebro. Debería volver a escuchar la... Lo de la... Lo de la periodista. Es muy rebuscado, realmente. Contar las cosas de la habitación no sirve de nada, ¿no? Debería haber cinquear aún más. ¿Qué os parece si subo a las habitaciones? Aquí creo que no voy a sacar nada, ¿no? Voy a subir a las habitaciones, tío. O sea... Donde sucedieron los asesinatos. Vale, el diario me indica cómo sucedieron los asesinatos, ¿no? O sea, habla de asesinatos. Entonces, el primero asesinato fue en el 6. ¿Y qué pasó con el primer asesinato? Whatever. La primera sangre es la primera kill. El lunático que delira sobre la luna y las estrellas hasta el fin de los días. Esa es la habitación 6. Entonces, tiene que ver algo con la luna y las estrellas en la 6, ¿no? ¿Tienes un mal presentimiento sobre este lugar? Creo que vamos a morir. Y lo de la luna se refiere a lo que está pasando fuera. El lunático que delira sobre la luna y las estrellas hasta el fin de los días. Yo creo que lo único que veo son cuatro guitarras y un bicho de estos. Eso quiere decir que hay cinco. Esto... No lo sé. Voy a volver a apuntar. No lo sé. Vamos a probar otra habitación. La 2. Que es la... Dios mío, me voy a volver loco. La 9. Están todas arriba. Vale. Este es el recién mudado o algo así, creo que era. El tonto fanfarrón que acaba de mudarse. La chica que me quita el sueño. El pájaro cantor que emite sus últimos gemidos. Vale, ¿qué tiene que ver un pibe que es fanfarrón que acaba de mudarse? Tienes un mal presentimiento de este lugar. Por eso te hice lo de que esperes tiempo. Hasta que no te aparezca ese diálogo no cuenta como que estás en un sitio. Es como si alguien te estuviera mirando desde la distancia. 6-9 y en el 11. ¿Me tengo que quedar ahora un ratito? 7-9 y en el 11. No, no. Descansar con las muñecas. Se acaba de mover algo por el rabillo de tu ojo. Sí, vale. Me acaba de dar otro mensaje. Y ahora voy a la 13 hasta que me dé otro mensaje. Porque dice... Lo que necesitas es tiempo. Digo, igual lo que pasa es que tengo que estar aquí quieto un tiempo. Eres presa del pan. Vale. No, no tiene nada que ver. Lo que está pasando es que me estoy volviendo loco. Mame, 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 mame. Pues seguimos en la misma movida, tío. Sigo jodido. Nos han metido el... La cuarta sangre y el sacrificio final. La chica que me quita el sueño y el pájaro cantor que emite sus últimos gemidos. No tengo ni puta idea, gente. Ni puta idea. Ya casi lo tienes. Me estáis vacilando, gente. Me estáis vacilando. Me estáis vacilando. Me estáis vacilando. O sea, que es toda una gran metáfora. No me lo creo. No me lo creo. Me estás dando por hecho una cosa que no es y ya te tira todo a la borda. Tío, es muy rebuscado, ¿eh? No me jodas. Lee más despacio. A ver. El sueño de la luna, la señal, la ciudad se agita. Esto no tiene nada que ver. O sea, lo de la luna es el lore del juego. No saben lo que les espera. Lo de la luna. La luna no tiene ningún valor para mí. No es más que la marca de un gatillo. El momento ha llegado. Y él también. Como usted, como testigo, estoy listo, mi señor. He repasado esto mil veces en mi cabeza. Y yo otras tantas. Me cago en mi puta madre. La primera sangre. El lunático que delira sobre la luna y las estrellas hasta el fin de los días. Hay un sitio en el que hay un mirador de... Hay un rollo para mirar las estrellas, ¿no? ¿Se refiere a eso? ¿Se refiere a eso? Me cago en mi puta madre. Vale, ya está. Ya está. Ya lo entendí. Tío. No me jodas, ¿eh? A ver qué es lo que hice. Bueno, el primero era ese. Después el recién mudado. Este es el que... El que mira las lunas y las estrellas. Entonces es... Nueve. Es una... O sea, te está describiendo las habitaciones. Lo estaba yo sobrepensando de flipas, ¿no? Es que a veces cuando me hace clic una idea no me pudo salir de esa idea, tío. La segunda, el tonto fanfarrón que acaba de mudarse. ¿Cómo sé cuál es el tonto fanfarrón que acaba de mudarse? La tercera, las marionetas. Supongo que son las muñecas. Esa es la trece, ¿no? Y la cuarta, la chica que me quita el sueño. El pájaro cantor que emite sus últimos gemidos. Vale, entonces es nueve. El que se acaba de mudar... Ah, el que se acaba de mudar debe ser el de abajo a la izquierda. Este se acaba de mudar, por eso tiene tantas cajas, ¿no? Trece. Nueve, trece. Después, las marionetas. Supongo que habla de las muñecas. Sería el once. ¿Y cuál era el último? ¿Y cuál era el último? ¿Y cuál era el último? La chica que me quita el sueño. El pájaro cantor que emite sus últimos gemidos. La chica que me quita el sueño. El pájaro cantor que emite sus últimos gemidos. Tiene que ser un número individual igualmente, porque no entran más. En plan, son seis cifras. Tendría que ser un... No pueden ser decenas, vaya. Podría ser el ocho. No lo sabemos. Eso era una jaulita o algo así, ¿no? No tengo ni puta idea de cuál puede ser. A ver, las malas lo vamos probando. ¿Cómo sabes quién tiene un pájaro cantor? O igual es que el pavo... Ah, el seis. Vale, porque canta, ¿no? Hace su musiquita y tal, ¿no? Que me quita mi sueño. Está el pavo con la guitarra todo el puto día fumando porrito, tío. Pilla la guitarra a las doce de la mañana. Acabo hasta la polla, ¿no? Anda ahí tocando, carayos. Hermano, estoy intentando dormir, tío. Tú con la guitarrita ahí. Finalmente. No pillo yo las metáforas, gente. O no soy yo muy poeta, la verdad. Espérate. Nueve. Trece. Once. Seis. El interior es sangriento y repugnante. Tras una investigación más detallada, te das cuenta de que el tambor de la lavadora se convierte en un túnel. Puedes ver una luz tenue a corta distancia. ¡Qué fumada esto, tío! Voy a quitar el modo subs. Muchas gracias por el apoyo, gente. Ha sido horrible esto. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué cojones es esto! ¡Mal rollo! Ah, estamos en la casa, ¿no? Estamos en la casa como en otra versión de la casa. Tengo miedo. Me da un abrazo. Es donde se produjeron los asesinatos. Aquí está el bobo oeste, tío. ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo me espera así, tío? Quería aprovechar para intentar lootear algo, ¿no? Lo que pasa es que estas puertas son una de las... Ah, sí que puedo. ¿Qué es esto? Líquidos están siendo adrenados de él. ¡Ah, es gente! Hostia, ¿de dónde sale tanta peña? Igual los mando a tomar por culo y me piro, ¿eh? No puedo salir por aquí. Hasta luego. Ah, que no puedo salir. Lo mal rollo de sitio. Vale, hay que atravesar todo esto. Parece que hay un sitio donde tirarse, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Hostia, la puta puerta esta. En todas las visiones esta siempre hay una puerta... ...rarita, ¿no? No puedo forzar el portón. No lo abro ni de coña. No lo abro ni de coña. ¿Se puede subir por aquí? ¿Desde cuándo? ¿Qué pasa con el hambre? Ya volvemos a tener hambre otra vez, tío. Gente, no tengo una mierda de comida, ¿eh? No tengo una mierda de comida, mani. No tengo una mierda de comida, mani. Podría que graftearme en algo. Debería comprar carne, ¿no? ¡Qué mío! ¡Qué mío! ¡Qué mío! Me he perdido. No se puede subir. Me he perdido. Gente que me rayo. Gente que me rayo. Gente que me rayo, mazo. Hostia puta. ¡Me cago en Dios! No estoy yo ahora pa' jaleos, ¿eh? No me mates. Tío, que llevo dos horas ahí pa' descubrir la contraseña de tal. No me vayas a joder. Mucha presión ahora mismo. ¿Tendré que tirarme por aquí? No. Ah, sí que puedo. Está oscuro, no puedes ver nada más. Joder. O pa' tirarme ahora por el agujero que no besos. Supongo que no me queda otra que tirarme. Uy, mamá. Uy, mamá. Ah, espérame. Yo no he subido por aquí antes. Voy a tirar una de estas, ¿eh? Estimulantes. Mierda. Vale. Si subo y salto por ahí, ¿dónde caigo? Aquí, ¿no? Sí, caigo aquí, ¿no? Parece que es la salida, eso. Porque hay un... No sé yo. No sé yo. Me estoy asustando normal, tío. ¿Puedo entrar en esa puerta de ahí? No hay puerta, de hecho. Joder, tío. Voy a saltar por ahí a tomar por culo. De hecho, puedo pasar. ¿No hay nada para saltar por aquí? Sí. Espera, espera, espera. Está oscuro, puedes ver un sello de algún tipo brillando. Pero puedo bajar a pata por aquí. Finalmente, cabrón, tío. Qué presión. Me cago en mi puta madre. Agarra eso. Me fije de la felación. Ya está. Sácame de aquí. No puedo salir. Antes de que me vuelva loco, gente. ¿Por qué no puedo salir? Tengo que saltar. ¿Cómo coño salgo de aquí? Esto no puedo interactuar, ¿no? Tío, con la música, ¿eh? Pero me va a componer la música más jodida de todos los tiempos. ¿Y si salto? Es que creo que si salto... Me teletransporto, ¿no? O igual me mato. Voy a tomar por... A ver. Que justo coincide encima de la esta. No, no sirve. Y me he hecho daño, además. Como un bobito. ¿Dónde coño está la salida? Debería estar abajo. Debería haber una salida abajo. Pero no puedo bajar. Y tampoco puedo subir, ¿no? No. Igual ya abajo, después de pillar esto, se activa un script que ya me permite salir. Voy a pensar eso. Voy a intentar bajar todo lo que pueda, ¿vale? Y ya está. Voy a bajar y pensar que... No me jodas. No me jodas. Hostias, la hemos liado. Sí, hombre, dos. Jódeme más. Sí, hombre, dos. Jódeme más. ¡No! Me están haciendo... ¡Qué asco, tío! Nah, estamos fuera. ¡Qué puta mierda, tío! Era un puto error también. No te jode. ¡Qué mierda, tío! Con lo que me costó encontrar todo eso, tío. Con lo que me costó encontrar todo eso. ¡Qué mierda, tío! No, ahora que ya sé lo que tengo que hacer, lo hacemos en cero coma. Sí, sí. Pero bueno, no sabía muy bien qué hacer, ¿eh? O sea, ahí en esa situación, ¿qué hago? Me piro. O sea, vuelvo a la entrada, ¿no? O sea, que se estudia a Farán, a Kibo, a Timmy, a Fabricio y a MC. ¡Venga, va! Que no se diga. ¿Por qué tantos crasheos? No tengo ni idea. Supongo que es... O sea, el juego... Da pa' lo que da también. Vale, voy pa'lante, ¿eh? Voy pa'lante. Dios. Vale, ya sé cómo ir. Igualmente hay que revisar la... Bueno, no hay que revisar una mierda. ¿Por qué te baitea con el orden de los muertos? O sea, ¿qué tiene que ver lo que diga la tía? La de las noticias. No tiene nada que ver la de las noticias. Entonces, ¿pa' qué te da un orden? Yo estoy agotado, ¿eh? O sea, estoy en plan... Me ha pasado un tren por encima. Vale, voy a pillar fulcuras. Solo te hice los números. Porque hay seis habitaciones abiertas. Te hice los números de los departamentos. No entiendo, ¿eh? Jodeme la vida más, mani... No, mátame ya directamente. Bueno, ahora estoy intentando procesar todo lo que ha pasado, ¿no? Igual ahora no es el mejor momento para razonar, pero... O sea, lo único que necesitas realmente es el... Es el libro. Porque el libro es el que te dice los sitios... Y tú miras el número de la habitación encima, ¿no? No, no... Lo que diga la... Lo que diga la periodista es un poco irrelevante, ¿no? Ahora mismo no caigo, vaya. Porque ya te dice el orden en el que fueron asesinados. Ah, vale. No. Te dice el orden en el que fueron asesinados, pero... Espera, que aquí hay que pensar. Vamos a curarnos antes de que me olvide. Tengo un huevo de comida ahora, ¿eh? Frasco azul claro... Para esta señora. ¡Hala! No me jodas la vida. No me vayas a tocar la polla. Que me tengo que ir, manning. Que tengo un rollo por hacer, manning. Me vas a matar al pibe. Y me va a joder la vida. Me cago en Dios. Me lo merezco. Vale, voy a jugar bien, ¿vale? Voy a curarlos a todos. No cuenta. Estaba pensando en cómo de importante es el orden de las habitaciones, de los asesinatos que te diga la tía. Sigo sin entenderlo. Es para acotar la búsqueda de las habitaciones. Me estáis diciendo que es una pista que se genera de manera aleatoria. Para mí es un baiteo de calle, chaval. Es un baiteo de calle. Lo único que necesitas es el libro. El libro es el que te dice la cifra. Incluso te dice el orden. El orden de la tía da igual. De hecho, creo que eso fue lo que me despistó. Voy a pillar el carnet ya que estamos. Hay una variable. Pues la variable es la que indica. Pero no es la que indica una puta mierda. Yo estaba buscando... Estaba buscando cifras como un loco, tío. Sí que fui buratí, necesito. El orden del libro es aleatorio. Por eso. Porque la contraseña cada vez es distinta. O sea, es lo que te dice eso, ¿no? ¿Qué os parece si nos pasamos la próxima hora y media discutiendo acerca de... Acerca del libro, gente? No sé si pelear. Dios, no me he curado, tío. No estoy en el planeta Tierra, oye. A ver. A ver. No sé si... O sea, obviamente... Vosotros lo habéis podido resolver sin problemas. Entonces igual... No sé. Hostia. Sí, hombre. Jodeme más. Algunos de vosotros, quiero decir. No voy a poder huir. Que me pilla, tú. Vamos a curarnos. El jojo ha chupado de todo. Vale. Vale. Ahora no debería haber problema. Estoy enfadado con el juego. ¿Quién coño me ha atacado? Estoy enfadado. Estoy maja. Es injusto, ¿vale? Y algo pasa, ¿eh? No me vale. Mal puzzle. Baitear. Nos ha baiteado a todos. Si fuera un buen puzzle, sería... Mira, ni voy a ver el rollo ese. ¿Me oís? Ah, bueno, espérate. No, no sirve para nada. Lo único que necesito es el... Es la estatua de arriba. Es que no sirve para nada eso. Se podía haber omitido perfectamente. No sirve. Y se trata para marear. Y entonces te viene un pavo como yo. Full over thinker. Y dice... Si esta información... Esto y aquello... Eso quiere decir que, claro... Obviamente aquí hay una variable a tener en cuenta. Y ahora estoy enfadado, ¿vale? ¿Ves lo que hay? Se estaba contando muñecas, gente. Se estaba contando muñecas. Y esto también le estaba overthinkando que flipas. ¿Para qué pintas esto en el suelo, bobo? No pintes nada en el suelo. Me pongo a mirar las formas de las moviditas. En plan... Uh, esto encaja con esta... Sí, tiene sentido. No, en realidad es empujar la puta cosa esta aquí... Y que haga pozo. Ahí está. De hecho... Bueno, hago esto para fichar al pibe. Ah, no sé qué tal... Esto y aquello. Eh... Whatever... Da igual lo que les digas. Mmm... 20. Vale. Esto es loco. Eh... Vale, no tengo curas, ¿no? Tengo una de hierba azul, pero no creo que sea buena idea. Diario de un loco. Es que ni lo necesito leer. Porque el diario del loco es RNG. Lunático que delira sobre la luna. Tonto fanfarrón que acaba de mudarse. Marionetas. Y guitarras. Es la misma contraseña, cabrón. Es la misma contraseña. 9, 13, 11, 6. ¿El doctor tiene una habilidad de curar? No. Tiene una habilidad de resucitar, parece. ¿Pero la tele no decía otros números al mismo tiempo? Sí. Te dice el número de los... De los sitios donde se... O sea, el orden en el que los asesinatos se produjeron en según qué piso. Esto es exactamente lo mismo. ¡Mane! ¡Vaya baiteo, eh! Vale, y ahora vamos a subir. Por aquí no puedo entrar, ¿no? Hay un agujero. Meter la mano. Alcanzas el interior. Cierra para huesos. Ah, se puede lootear, eso. Qué guay. Vale, y a ver. Ahora que me enteré yo bien de la movida. O sea, ¿cómo escapo de aquí? Bajando por las escaleras, ¿no? No puedo bajar por las escaleras. La escalera termina aquí. Entonces, yo qué sé. Asumo. Bueno, en realidad tendría que salir... Tendría que salir por la entrada, ¿no? Tengo que subir del todo. Por aquí puedo subir. Nos han metido el pene en el culo. ¡Corre! Si mal... ¡Hostia! Y además estos no se pueden baitear. ¡JÓGEME MÁS! Gente, me lo he marcado un poquito, yo creo, ¿eh? Gente, me lo he marcado un poquito, yo creo, ¿eh? Aquí en twitch.tv barra jujalag, suscríbete hoy con Twitch Prime para más gameplays como este. Gente, perdón, prometí que no volví a hablar de Twitch Prime. ¡Oh, oh! Vale, y ahora hay que ir ahí. Por aquí... ¿Esto se puede lootear? Mierda, 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 mierda. Frasco blanco. Tiza. Frasco azul, ¿ok? De hecho lo abusaría ya, ¿eh? Tres fósforos. Vale, bajo por aquí. Chill. Y pillo esto, ¿no? Me fije de la felación. Y ahora me piro de aquí. Me voy a tomar por culo. ¡Noooo! Déjame irme. ¡Noooo! Déjame irme. ¡Noooo! ¡Noooo! Déjame irme. ¡Corre! ¿Curita? Espera, espera, espera. ¿Curita? ¿Para quién? ¿Quién nos queda mejor? ¿Marco o Dan? Era una pregunta tan... Trampas para Olivia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Karim! Vale, y ahora me puedo tirar, ¿no? O sea, ahora me puedo pirar. ¡Tierva roja, gente! Trampas para osos. ¡Vá, Z Buena Spigrun también Sí, guarda Como te explico Que en este juego Solamente puedes guardar Cuando te vas a dormir Si es que puedes dormir Debería guardar En verdad Pasa que nos van a dar El día 3, gente Ahora 100% Nos van a dar el día 3 Fuá Que me piro E intentamos guardar En algún sitio No sería muy complicado Voy a tirar una moneda Dos balas de 9 Moneda de la suerte Estimulantes Los estimulantes No me sirven Para subir la vida, ¿no? De hecho, ni salen aquí Sé que hay un crafteo Que puedes hacer con ellos Ah, pero tiene que ser Con un frasco azul claro Que plan Realmente queremos guardar Sí o no Este juego es como un Zelda Menaza y un Silent Hill No, gente Este juego es Fear and Hunger Es un juego de RPG Maker Tiene Es RPG Con combates clásicos RPG Flow JRPG Y después tiene elementos Survival En plan Resident Evil Resident Evil Resident Evil Resident Evil Resident Evil Resident Evil Yo guardaba, ¿eh, gente? Me sentiría mucho mejor Si guardara Pero por otro lado Hostia, la puta polis Lo que me faltaba Manin Pero por otro lado Hay que decir Que Se pasarían los días Y eso no es positivo Creo que todavía tenemos Claro, es que yo no sé Si llegamos al día 3 Si dormimos ahora Y llegamos al día 3 ¿Qué? Se acabó O todavía hay que pasar El día 3 Igual Igual todavía Podemos pasar el día 3 Vale, espérate Voy a intentar correr Y que el resto Le peguen No me mates a nadie Por favor Bien Tienes muy poco tiempo Para pensártelo, ¿eh? En el 1 Te lo he dado mejor Vale Puedo ir a guardar A la casa del leñador Hacemos eso Podría comprar unas pociones También, ¿no? ¿Qué dinero tengo? ¿Dónde están los chelines? 6 No tengo una shit, gente No tengo mierdas ¡Hostia! Los perros han respawnado Es solamente un puto Igual nunca lo maté Mátalo Mátalo ¡Muere! Criatura No tiene nada de valor Jogi Pareces pescador Y tú sabes Lo que pareces Un lindo Es lo que pareces A ver Lil U A ver Voy a guardar Bienvenido de nuevo a la torre Todavía quedan nueve de vosotros ¿Cómo puedo ayudarte en tu búsqueda? Acabo de entrar un pavo Que me acaba Me acaba de decir algo De tres días No sé qué No sé cuándo Lee el mensaje fijao Gente, lee el mensaje fijao Por favor Quedan nueve almas Y así los catorce Ya no están Espléndido El tiempo corre No dejes llevarte por la comodidad Tienes trabajo Dirígete a la torre Al reducirse a los catorce a uno Las puertas de la corte Se abren No puedo subirme nada Vamos a guardar Aquí Y ya Vale Vale, muchas veces comento cosas al aire Pero porque estoy intentando compartir mis pensamientos Bien Es de noche Todavía no es el día tres La próxima guardada Sí que es el día tres Ojalá hubiera un sitio Para curar Todo el equipo de golpe Como en el uno En la orgía esa De los conejos Tío Vale, entonces Bueno Puedo llevar el artefacto A la iglesia Supongo que es lo que debería hacer Porque no tengo recursos Yo para ir O sea, el último que queda Está ahí en el distrito financiero En la parte de arriba Subiendo por el distrito comercial ¿No? Y por ahí vas por las alcantarillas Pero llevan un momento Que llegas a un sitio Que hay una llave O sea, que hay una cerradura Con una llave Que yo no tengo A no ser que sea la llave maestra Esta que he pillado Pero esta llave maestra Que he pillado Entiendo que es para los departamentos Nada más Así que Vamos hasta la iglesia Es un viaje seguro En verdad Y pongo el muñequito Y si no Igual pasa algo allí ¿Sabes? No lo sé Pero antes entraste En las alcantarillas Pero mani No sé a eso A lo que me refiero No me carga el BetterTTV A veces hace problemas A veces se rayo un poquito Mamma 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 Está guapo el game ¿Eh, gente? Mucho jaleo Pero está guay No está mal Ojalá Ojalá se pudiera descansar ahí Tío Hay una A ver, un momento Es que lo he hecho mal Mamma Esto es a Bati A Iván A Exul A Antoni A Optic Rey A Cuomon A Rook A Imancito A Alcalmaite A Pauletros A Pantu A Paulif Y a Agua de Mercurio Está guay Está guay el game Siempre recordaré Ese puzzle Lindo ¿Sabéis lo que voy a recordar? Más que el puzzle Este chat tan lindo Cuidado con el man De la escopeta Debería pillar esta mierda No me ha pegado Ha fallado el tiro Jódete Todo lo que hiciste En los tres días Se podría hacer Desde el día uno Sí Y esa es la gracia Del juego Ir aprendiendo Poco a poco Donde están las cosas Donde no sé qué Por eso soy tan pesado Con el puto Con el puto Backseat Gente Porque si viene un pavo Y me dice La contraseña es esta Puedes ir directamente aquí Has de pillar esto Entonces El que da el gameplay En 30 minutos Nos lo hacemos Es el plan No Os coméis las dos horas De juja perdido En un puzzle ¿Vale? Todos Y tiráis el prime También Ya paro Con el prime Es para hacerlo Gracias Ojalá Ojalá La contraseña Es buratino Yo sí que te voy A buratinizar A ti ¿Qué es esto? Ah Es otro Es otro save Que no pude Hacer bien Vale 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 Entonces hay que ponerlo aquí ¿No? Colocar el efigie De la felación Ah Por eso es el dibujo Yo pensaba que era un man Que se estaba postrando Ante otro ¿Sabes? Y como que lo estaban Nombrando caballero Pero no Le está chupando la polla Básicamente ¿No? Ok Y la llave Que necesito No hay llave No hay nada nuevo Es bastante claro A ver Yo pensaba que Yo que sé Le quería dar una chance No os voy mal pensando En todo No soy como vosotros Gente Ya la mínima Gente Cogí 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 Ah Ah Cogí Cogí Todo el rato así Todos los chistes Tienen que ser de pitos Gente Maduren Vale Una cosa ¿Cómo coño Vamos a llegar ahí? Hay que llegar ahí Al orfanato El orfanato No había unos productores Que se llamaban así El orfanato Puede ser El orfanato Eliel ¿Vas bien? No De hecho No voy nada Bien ¿Qué pasa bro? ¿Qué pasa bro? Ojo Por fin te encuentro Gracias por tus vídeos De youtube Gracias a ti Por encontrarme Espero que me encuentres A tu gusto Cartucho De escopeta Falsa No sé qué Harina De trigo Bueno Hay que venir por aquí O sea Da un poco igual El tema es que no hace falta Ir a entregar la movida A la iglesia El orfanato No era un grupo De Don Omar No sé Yo A mí me suena El gritico este De El orfanato No, no suena Míticas canciones Y tal Y todo el mundo Tiene que Todo el mundo Tiene que decir algo Eliel Yandel El orfanato The king Y eso Pues en una de estas ¿No? A mí me suena El orfanato W con Yandel The king King of kings Ahí va ¿Y ese que sale ahí? Había un pavo En el agua ¿No? Casco de la élite De Bremen A ver Bueno Si lo prefiere Espera No, no Tú te llevas esto Hmm Vale Habare You and Me and You Lo hagamos En la cama Y luego You and Me and You Terminamos En la cama No he dicho bien Las lyrics No era la factoría No, la factoría Gente Todo el mundo aquí Conoce la factoría ¿Vale? Eso para empezar Y para seguir La factoría Es un grupo Con el que colaboró Con Eddie Lover En una canción Muy famosa Llamada Perdóname Vale El Romeo Gallego Eh, me gusta eso ¿Vosotros creéis que tendría futuro En la música? Y sería Mundialmente reconocido Como el Romeo Gallego Oye, fuiste a ver al Juha En concierto Ahí en En Boiro El Juha No me suena Sí, hombre El Romeo Gallego Llampara ornamentada Sí, chelines Jugo actuando en Rocking Cambre Sí, hombre En Rocking Cambre Fuck Como me la jugué Maní Me la jugué Que flipas Gente, no hay futuro En esta En esta shit Deberíamos ir al otro lado Estoy Estoy No estoy yendo bien No es un buen camino Este gente Creo que deberíamos volver Deberíamos volver Lámpara ornamentada Frasco azul Mira, algo me he llevado Me piro de aquí How about it you And I Me and you Qué contento estoy ahora Que he solucionado ese puzzle Que no La vida no sonríe Un día más Qué será lo siguiente A lo que se tendrá Que enfrentar el Juha Pues Juha Actualmente Ahora lo que tienes que hacer Es ir al distrito De no sé qué Ahí te podrás encontrar Con tal y que cual Que te dará esta movida Y la verdad Que esto va muy bien No te olvides De equiparte esto Y aquello Y por cierto Para ser tu primera room Muy mal gestionado El tema de Putos pesados de internet Habare yu en a mi enju Mataste al mago No, se fue Se fue Se fue Juha, dile que corra A la de silla de ruedas Qué buena Qué buena Qué Qué voy a hacer, gente Hostia Oh, oh El miedo se está apoderando de ti Se hizo un poquito de caca ¿Cómo se llamaba mi personaje? Sonia No se llama Sonia Se llama Olivia Eh, hostia Estoy bien jodido Vamos a darle de comer A esta peña Debería curarlos también Esto es mucho How about you And a mi enju Lo hagamos en la cama What? Gente Hostia puta Tío Gente Sabéis que no me meto en salseos De ningún tipo De ningún tipo Tío De ningún tipo de salseos Ninguno Lo sabéis Que yo twitter Cuanto menos lo abro Mejor De verdad Tío De verdad Y odio el meme Pero esto No puedo evitar No comentarlo Tío Pensaba Sabía que algún día Llegaría Llegaría esto Tío Un día En el que tendría que comentar Alguna movida De De salseo Tío Bueno Pues nada Ahí va mi Tío Hasta ahora había intentado Evitar todo Ahí va ¿No? Me veo obligado Gente Por acusaciones A comentar esto Tío Es lo que hay Vale Hostia Es heavy esto Es heavy esto Tío Víctor Sabrís Y Nicky Nicole Dating Heavy Heavy lo que se viene Heavy Heavy Para que después Dijan Que no se trabaja ¿Y qué tal vuestro día gente? Qué suertuda ella Bueno ya Eso está O sea No sabe Está Está como una leyenda Ahora mismo Nicky Nicole ¿Sí o no? Me voy a arrepentir De esto Tío No me hagáis más chistes De lo de Nicky Nicole Estoy hasta la polla Llevo un año con esto Parad Herm 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 Yo lo vi en la tractorada juntos Gritando contra perro Sanchi Vale A ver Tema es Hay que ir a tomar por culo O sea La vida como es De hecho tenemos que pasar por el mismo sitio Otra vez con el gigante Y toda esa movida Tú A Nicky le vamos a dar patacas ¿Qué días en el juego? Es la noche del día 2 Para el día 3 Obvio Va a ser la noche del día 2 Para el día 9 La mítica peña ¿Qué edad tienes? 26 para 27 Ah perdona man Igual pensaba que ibas a cumplir 2 Mañana Puedo tener un queque en el chat ¿Nos ha gustado mi pequeño chiste? ¿Qué os gusta más? ¿Ese chiste? ¿O cuando hago Agua Agua Qué chascarrillo Electrónico Cibernético Os gusta más Hostia La puta policía Esta es la polla de esto Si la justicia de esta Vale Si la juego bien No debería morir nadie Gente ¿Habéis visto los emotes de... De Lil Opinión Gracioso ver Cómo se arrastra la tía Por las escaleras Te parece gracioso ¿No? Una persona que no tiene Que no tiene piernas Verlo pasar Verla pasar Pasarlo mal ¿No? Te hace gracioso Te parece muy gracioso Así es el chat de Twitch ¿No? Ok Sin más ¿Este es tu chat? Joja No Mi chat son los que ponen Emotes de Lil Cosa Ese es mi chat El que cuando abro stream Abre un J Y ya se ponen a jugar al lolito Y no vuelven a escribir En todo el día Muerto Agua Gente estoy contento De hecho Podría ir por ahí ¿No? Va a ser mejor Venir por aquí Eh... Chipu Otra de esas Y... Y... Te nalgueo ¿Eh? Y te llevas una nalgueada Como la que no has visto En tu vida Y del chat también Hostia Vale Hay que entrar por ahí Y ir a la izquierda ¿Eh? ¿Eh? O no ¿Eh? Oh, oh Ok Menos mal que soy un puto pro ¿No, gente? Juego cuando lees vagabond Gente, ahora estoy viendo Eh... Tragones y mazmorras Está guapo en verdad Os lo recomiendo Es muy chill Muy chill Los edificios se elevan Más en esta parte De la ciudad ¿Dónde coño estoy? Vale Full izquierda ¿No? Yerba azul ¿Y esto? Esta parte del... Por aquí no ha estado mucho ¿No? ¿Qué coño es esto? El club está paralizado Esperando a que terminen los horrores El club parece bastante acogedor Creo que me sentaré un poco Ya he tenido suficientes aventuras Por el momento Este lugar Necesito hacer algo Me encont... Me entontar... Trarás detrás del mostrado del lugar Me encontrarás, ¿no? Club nocturno Esto me trae recuerdos Tomaré un pequeño descanso y tal Esta mariposa ¿Puedo tocar un poquito de drums? No puedo Chill de cojones Como yo Parece que soy el barman por hoy ¿Qué te gustaría? Me vendría bien un trago ¿Qué será? Un poquito de... Cosmopolitan Buena elección marchando Gente, esto es muy sus La mezcla del cóctel se ve impecable No dudas que el sabor será igual de bueno Mientras levantas la delicada copa hasta tus labios La lima recién exprimida Presenta el predominante sabor ácido Pero se equilibra magistralmente Con la dulzura que proviene del triple seco El licor le da a la bebida Un sabor naranja dulce El ligero toque de jugo de arándano en el fondo Mantiene tus papilas gustativas adivinando Mientras que el vodka lo mezcla todo Y diluyendo los sabores más potentes ¿Qué es esta fumada, tío? El sabor es afrutado, refrescante Y es una mezcla perfecta de dulce y ácido Después de unos sorbos más Dirías que el triple seco con sabor a naranja Es el héroe anónimo del cóctel ¿Qué es esta fumada, tío? El ponche de cítricos realmente lleva la bebida a otro nivel El Cosmo es verdaderamente una bebida ligera Peligrosamente ¿Qué es esto? Una review de... De peña que se dedica a hacer reviews De comida Solo notas que había una gran cantidad de vodka en la bebida Por el ligero mareo en tu cabeza cuando terminas la bebida Terminas la bebida ¿Me he curado? Qué lástima, tú Ey, trato de relajarme por un momento ¿Cómo te va? Este lugar funciona como un buen eje central de la ciudad Siempre me ha gustado el ambiente del club El aire lleno de humo de tabaco El parloteo de la gente ya suave Y el tintineo de los cócteles No hay muchos de esos elementos en este momento Pero aún así este lugar me tranquiliza Un breve respiro de todo el horror que nos espera Tío, molaría que pudiera guardar aquí, la verdad ¿Por qué no tomar asiento y relajarse? Supongo que estoy demasiado acostumbrado a pararme cerca de la entrada Cuando se trata de bares y discotecas He trabajado como portero en un puñado de bares y antros Los hábitos son difíciles de olvidar, como se suele decir Entonces eres un portero No del todo He hecho todo tipo de trabajos ocasionales a lo largo de los años Un portero, un boxeador, obrero, un ejecutor La lista continúa Ok Ajá, dice el man Vale Nos vamos, ¿no? ¿o qué? O sea, muy lindo todo esto, en verdad ¿Usar fósforo para encender la vela? Da un clic ¿Dónde estaba la mariposa o u? ¿Qué es esto? ¿Un sótano oculto? Está feo, gente Está feísimo eso que acabas de hacer Está feísimo eso, chaval Feísimo No hay esperanza para la humanidad Asqueroso, incluso ¿Encuentras el bar clandestino del club? Escaleras abajo Ya casi 500 seguidores ¿Juja qué piensas hacer? No O sea El número de seguidores es lo menos, gente Lo importante es que estéis aquí conmigo En esta noche de jueves Rifles Rifle 303 ¿Se puede descansar aquí? Qué heavy Lo que pasa es que voy a dejar pasar el día Si descanso aquí No me interesa Y es más Os diré una cosa No pienso guardar No pienso guardar ¿Dónde estás, Ghostium? No me voy a aprovechar de esta backsiteada Voy a hacer todo lo contrario, además Lo voy a considerar Un Un truco Y no me voy a aprovechar de él Cost Costium Ahí estás Motivo de baneo Backship Con Bits Hasta luego Qué horrible, chaval ¿Me la gané? Jeje, va y te quiero Tío No me voy a sentir mal Nos vemos en 28 días A ver No voy a No voy a aprovechar esto Me voy a salir de aquí Vámonos Ah, los tengo que Pillar de vuelta Lo intenté al entrar, eh La verdad Por eso lo volví a intentar después Según escuché eso Eh, quieres acompañarme, ¿no? Sí Sí, voy a hacer lo contrario, gente Más que nada también Porque no quiero No quiero tampoco Guardar, eh Sabéis lo que os digo No quiero hacer pasar el El día Prefiero que todavía no sea día 3 Vale Vamos a dar una vuelta, ¿no? ¿O qué? Bueno, no sé muy bien a dónde ir Por arriba y a la izquierda sería, ¿no? No sé si hay camino Es que creo que por aquí ya se bloquea No, mentira Está el pío este Esto es una tienda ¿Qué puedo obtener a cambio? Nada, es gratis en este mundo Las cartas puedo leerlas Y decir las fortuna No, gracias Dios, hay muchísimo para explorar Café renca Mamá Hay un huevo de cosas por aquí Yo no sabía que esto estaba aquí Estos bichos Este pavo está un poco enfermo Gente, estoy por dejarlo por aquí ¿Qué decís? Se hemos avanzado mucho, en verdad No os quedéis con la última movida Porque sin más Pero hay ya tanto para... Mira todo esto, tío Hay ya tanto para explorar Y tengo el save ahí Que siento que vamos a empezar Una movida Que no tal Hemos guardado hace nada Lo que pasa es que Hay que venir de vuelta otra vez aquí Pero... ¿Mañana qué hora? Mañana no voy a hacer stream ¿Vale? Que mañana tengo un... Un jaleo... Familiar En principio Haré stream el sábado Si puedo ¿Vale? Sí, vamos a ir dejándolo por aquí ¿Juja perezoso? Eh, amigo No tienes ni puta idea De lo que pasa en mi vida real No abras la bocaza Porque la puedes estar liando Solamente te voy a decir eso Eh... De hecho te voy a dar un baneo Mira, te vas a ir con el otro Te vas a ir con el otro bobo Gente ¿Qué coño pasa, tío? Con el chat Últimamente Mucha... 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 Mucha violencia gratuita, tío Hay que relajarse un poco, gente ¿Habéis probado a Lil Confi un ratito? Muchas gracias a Agost... Bueno, no Muchas gracias a Agosti En los cojones Muchas gracias a Temenkan ¿A qué monitos? A Armando A Enjuanes Eh... A Macareno A Chabón que escribe A Víctor A Luis Llámase de Musca A Cale Argo Y a Mameluca Eh... Mañana no hago stream Intentaré hacer stream El... Lo diré El sábado ¿Vale? Seguimos con la run esta Está siendo muy guay Y si no Agosti en el sábado Agosti en el domingo A ver cómo va yendo ¿Vale? Eh... Pero en principio eso Eh... Muchas gracias por pasarse Como siempre Por estar por aquí Eh... Y tal Jeje Musiquita Musiquita Gente Nos vamos viendo Pasen muy buena noche Descansen Mis dos crates Pimba Animir Nos vamos viendo Os aprecio mucho Chao Que fois Tres Seguimos con la Tres Dos Cres Tu Son Gracias por ver el video Gracias por ver el video